Hoy con un tema de los que a mí personalmente me impactan mucho Los enigmas y las profundidades de la mente humana Toda esta semana Madrid, y yo creo que toda España, ha estado consternada con las informaciones sobre ese demonio humano Pietro Arcan, solamente la punta de Uniceberg Hoy vamos a descubrir qué motiva a estos seres Por qué matan, siendo conscientes del mal que hacen Cuál es el enigma de lo que el FBI llama Asesinos organizados en serie Y vamos a hacerlo con el mejor equipo Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este vuestro amigo Iker Jiménez Y como siempre, lugartenientes de lujo, Jorge Martínez, José Antonio Hernández A los mandos de la nave del misterio Dicen que la ciencia fue la que de un plumazo borró las creencias En la antigüedad existentes de que estos personajes, estos psicópatas, psico-killers Asesinos organizados, como queréis llamarles Eran títeres del demonio Hay tratados hasta el siglo XVII y XVIII Que hablan de cómo el maligno Gobernaba la mente y los actos de estas personas Y es la ciencia La primitivísima ciencia forense La que empieza a decir que no Que hay una especie de cóctel explosivo De elementos biológicos, de elementos mentales Incluso ambientales Ahora incluso en pleno siglo XXI Se habla de la posibilidad de algún que otro virus Algo que transforma completamente la mente Algo que hace que de dentro de nosotros Haga una especie de caín Que no respeta a nada y a nadie Incluso hay personas, algunos asesinos como Villalón en España Que pidió por favor, después de varias muertes Realizadas de una forma fría y sanguinaria Que le encarcelaran de por vida Porque sabía que en el momento de salir, en libertad Iba a volver a actuar con su cuchillo Dicen forenses que iban a estar aquí Como José Antonio García Andrade Que la marca de Caín persiste con sus demonios en todos nosotros No sabemos que ocurre en algunas mentes Si son defectos de la corteza cerebral Si son traumas de la niñez Porque algunas personas Como dicen algunos especialistas Que íbamos a tener aquí Se convierten en eso En casi casi replicantes del demonio Personas que dicen que seguirían matando Hasta que alguien los mate a ellos Vamos a penetrar y vamos a conocer Algunos de los casos más intrigantes Como decía Hemos creado el equipo de Milenio 3 Este programa porque La semana ha estado marcada Siempre parece que Es una realidad oculta Que nunca emerge Que nunca sale Marginal Pero de repente Como la daga de un cuchillo Rompe todas las páginas de los periódicos Esa cara Esa mirada diabólica Esa mirada fría de Pietro Arcan Ha vuelto a ser primera plana Marta González Novo Nuestra compañera de informativos Nos recuerda en esta crónica Quien es este hombre Y cual es Su siniestro pasaje de sangre y terror Acaban de cumplirse dos años La madrugada del miércoles 20 de junio de 2001 El moldavo Pietro Arcan Entonces de 23 años Un 85 de estatura Y una gélida mirada de ojos verdes Asaltó el chalet del abogado Arturo Castillo La fatalidad hizo que Precisamente esa noche La familia se olvidase de accionar El complejo sistema de alarma Que protegía la vivienda Arcan se coló por una ventana Llevaba un machete de 15 centímetros de hoja Y un revólver repleto de munición En poco más de 20 minutos El moldavo convirtió la casa de los Castillos Sierra En una auténtica carnicería Asesinó al abogado A su mujer Dio un balazo Le atravesó el abdomen Y también agredió a las hijas De 15 y 17 años Del matrimonio Mientras el primer coche patrulla Que llegó alertado por la esposa De Arturo Castillo No logró detectar ninguna anormalidad Entre tanto Arcan le dio tiempo A terminar su trabajo Presa de lo que los forenses Llaman Furia homicida Entró en una espiral De violencia sin límites Determinantes esta semana Han sido los informes De las psicólogas Aseguran que Pietro Arcan Responde al patrón De personalidad psicótica Algo que para una de las psicólogas De este caso Blanca Vázquez No significa que Arcan Sufra trastornos de conducta La persona tiene sus capacidades mentales Completamente conservadas Sabe perfectamente lo que hace Puede evitar hacerlo De ahí que pueda planificar los crímenes Aunque saben lo que hace Dicen los expertos Que se trata De un problema afectivo No siente lo que hace Y esa es potencia O superioridad Que puede hacer lo que hace Sin el sentimiento de culpa O remordimiento Etcétera Que tendría una persona Que no tuviera ese trastorno De personalidad De ahí la gran peligrosidad Del psicópata El psicópata Esa palabra que tanto asusta Y que tanto desconocemos Se dice O las frías estadísticas Indican que hay 820.000 españoles Con esos que nos cruzamos Por la calle Con los que convivimos Quizá nosotros mismos Sin saberlo Que padecen algún grado De psicopatía Por supuesto Que no todos los psicópatas Son asesinos Ni al revés Sin embargo Si se están trazando Alguna serie De paralelismos Se habla de un fenómeno global Un fenómeno que Bueno Afecta igual A sociedades desfavorecidas Como a sociedades opulentas Incluso Se pensaba Que era un fenómeno Típico del capitalismo Hasta que En la antigua Unión Soviética Con la perestroika Empezaron a surgir Historias terribles Historias de caníbales De asesinos de niños Historias Que no pudieron ser ocultadas Por más tiempo Hoy vamos a intentar Charlar Aprender Debatir Uniendo la investigación policial El periodismo de sucesos Y la ciencia forense Manuel Marlaska Es un gran periodista De investigación Trabaja en la revista Interview Y junto con su compañero Luis Rendueles Ha hecho un magnífico libro Así son así matan Y Ha diseccionado la vida De algunos Asesinos psicópatas españoles Tuvieron también La fortuna De seguir investigando Sobre Pietro Arcan Y encontraron una clave Que poca gente conocía Algo que identifica Este tipo de demonios humanos Aquella noche de infierno En la casa Del abogado Castillo No fue la primera Había un rastro Cruento Que venía desde la Europa Del Este Pietro Arcan Aquí se dio a conocer Como el asesino Del abogado De Arturo Castillo Pero Poco después Supimos que Él en En Rumanía Que es un país Por el que pasó Bastantes años Y en Rumanía Las navidades Cineadamente anteriores Al asesinato De Arturo Castillo Él estuvo allí Fue a casa De un mafioso local Que se dedicaba Sobre todo A falsificación De pasaportes Para los emigrantes Que querían salir Hacia Europa Occidental Y entró Con un cómplice En su casa Y le asesinó A golpes A un señor Que se llamaba Marius George Y lo mató Pues a margellazos Con una especie De porra Que sirve para Desnucar a los peces grandes Allí Lo mató En presencia De su mujer A la que dejó Gravemente herida Y se volvió a España A seguir con su carna delictiva Que es lo único que ha hecho Aquí y allí Por donde ha pasado Milenio 3 Periodismo de lo desconocido En la ser Catedrático De psiquiatría forense Autor de innumerables libros Dicen que el más prestigioso Forense español Unos cuantos miles De autopsias A sus espaldas Investigando en casos Terroríficos José Antonio García Andrade Buen amigo de este programa Nos hablaba Cómo eran tratados Estos sujetos En la no tan lejana antigüedad Ese demoniado El satanizado Incluso Inicialmente En Inglaterra Se les empezaba a llamar Locos morales Y entonces Fue un poco más tarde Ya en el siglo XIX Cuando empezamos a hablar De psicopatas Los llevaban a la hoguera Luego muchas veces Los ejecutaban De las formas más Más crueles Increíblemente Y bueno Todavía en muchos países Se sigue aplicando La pena de muerte Y le preguntábamos A don José Antonio García Andrade Si él se ve encontrado Con muchos Cara a cara La respuesta es afirmativa ¿Qué es lo primero Que llama la atención De estos seres? ¿Cómo podemos distinguirlos Para quizá poder evitarlos? ¿Qué es Lo que se nos queda grabado De su mirada? Tienen una personalidad Disarmónica Mal estructurada Tienen un ego Prepotente Invasivo Tienen una Escasa Resonancia Emocional y afectiva Son enormemente fríos Son como dicen Algunos clásicos Capaces de andar Sobre cadáveres Y no inmutarse Capaces de caminar Capaces Perdón De caminar Por encima de cadáveres Y no inmutarse Una frase que creo Que define perfectamente La mentalidad extraña No sabemos si enfermedad O no De estos seres Carmen Porter Buenas tardes Buenas tardes Un tema de los crudos De plena actualidad Queremos conocer más Por qué la noticia Nos ha vuelto a sobresaltar Y la misión De este equipo De periodistas Y investigadores Es eso Indagar Hemos encontrado historias Que brevemente Nos vas a resumir Sorprendentes Fenómeno global Da igual la cultura Da igual el dinero Da igual incluso Los condicionantes Al parecer ambientales Porque este fenómeno Ocurre desde siempre Y en cualquier religión Costumbre O comunidad humana Hay algunos casos Sombres pinceladas Terribles ¿No Carmen? Hay algunos casos Que son auténticos Demonios humanos Como el de Anatolio Yon Koprienko Alias Terminator Nacido en Ucrania Mató a 52 personas 10 de sus víctimas Fueron niños Cuando las ejecutaba Sigía un ritual Elegía casas aisladas Mataba a los hombres Con un fusil Y a las mujeres y niños Con un cuchillo Un hacha O un martillo También dentro De estos demonios Entra Nicolai Dumont Galiev Un caníbal soviético Al que se le probaron Siete muertes Aunque él siempre aseguró Haber cometido Más de 100 Otro detalle importante Que ahora descubriremos Con nuestros investigadores Parece que solo Se les puede probar Algunas muertes Y sigue habiendo Un sin fin Una auténtica Cantidad impresionante De casos Sin resolver A los que los Policías Investigadores Periodistas Intentan trazar Nexos de conexión Muchos de ellos Incluso en ese ego Enfermizo Que nos decía El doctor Andrade Se implican casos Que incluso a veces No han hecho Tiedi Paulín Conocido como El monstruo De Montmartre Se vestía de mujer Llevaba el pelo Teñido de rubio platino Y confesó Haber matado A 21 ancianas Acuchillándolas Obligándolas A beber Sosa cáustica O asfixiándolas Con una bolsa De plástico En la cabeza Anatoli Golovkin Sádico sexual Que fue condenado A muerte Por el asesinato De 11 adolescentes A los que cortaba Los testículos En esas estadísticas 820.000 Afectados En diversos grados De psicopatía Solo en nuestro país Se incluyen Ancianos Niños Mujeres Hombres Es un enigma Al que la psiquiatría Debe hacer frente No sabe cómo hacerlo Exactamente Lo estudia Lo indaga Pero desde luego Parece que Ni las causas Ni lo que es peor El remedio Están claras Pedro Alonso López Alias El monstruo De los Andes Confesó ante la policía Ser el autor Del asesinato De 310 niñas Estrangulaba Sus víctimas Mientras las violaba Luis Alfredo Garavito Confesó haber torturado Violado y matado A 140 niños De entre 6 y 16 años Malcaba el cuerpo De sus víctimas Con largas líneas Que dibujaba Sobre sus troncos Líneas Símbolos Detalles Sabremos hoy Por qué El FBI Y algunos investigadores Hablan también De asesinos misionarios Las voces Les obligan Algunos parece Que tienen Una misión Casi divina O infernal Harold Frederick Shipman Más conocido Como el doctor muerte Se le atribuyeron Los asesinatos De 236 pacientes A lo largo De 23 años De ejercicio profesional El médico Mataba a sus víctimas Cuando las visitaba En sus casas Con altas dosis De morfina Amad Suraji Estranguló 42 mujeres Con un cable eléctrico Bebía su saliva Desnudaba los cadáveres Y los enterraba En círculo Con la cabeza Apuntando Hacia su domicilio Todo ello Con la creencia De que así Se convertiría En Duncan Un sanador místico Cabez y Cal Confesó haber asesinado A 100 niños Después de violarlos Para deshacerse De sus cuerpos Los introducía En bidones de ácido Y por último José Antonio Rodríguez Vega Conocido como El asesino de ancianas Mató al menos A 16 mujeres mayores En Santander Fue condenado A 440 años De cárcel Pero no los cumplió Fue asesinado Por varios de sus compañeros De prisión En Tropas La prisión San Maltina En octubre Del año pasado Una alineación terrible Un equipo de fútbol Demoníaco Sin duda alguna O una serie de personas Solo La punta Digo de Unzeberg Que sigue presente Desde hace muchos años Y a los que La policía La ciencia La medicina Intenta poner coto Vamos a profundizar Mucho más En esta Hora de Milenio 3 especial Aquí en el estudio Y mucha sabiduría Parece que el conocimiento Es la única forma De enfrentarnos O de evitar Algún tipo de personajes Lo he editado A la esfera De los libros Psicópatas Criminales Salvador Ortega Uno de los pioneros De la publicidad Científica española Diplomado En ciencias forenses Por la universidad De Sevilla Don Salvador Buenas tardes Buenas tardes Se le pone a uno La carne de gallina A pesar de tantos años Persiguiendo y atrapando Este tipo de personas Oír esta lista Por ejemplo Si, si Ahí hay falta Quizás el más importante Español Que es mi propio estigma Que es Manuel de Hidalgo Villegas El arropiero Que nos confesó 48 crímenes Y se lo pudieron probar 8 y 2 en tentativa Y que tú pudiste atrapar Porque si no Vamos a hablar luego Del arropiero Pero solo un detalle Para comprender Esta problemática Este misterio Este enigma En el fondo Es la mente humana Nadie sabe a día de hoy Y uno se queda frío Comprobándolo en los documentos Y en los libros Porque alguna gente Se transforma en otro yo Y empieza a matar Manuel de Hidalgo Villegas El arropiero Que ya murió Murió en libertad Vagabundo Habría seguido matando Si tú no llegas a atraparlo Salvador Posiblemente Posiblemente El Manuel de Hidalgo Villegas Fue una problemática Incluso en su propio estudio Porque fue la primera vez Que se descubrió en España Un problema cromosomático Que era precisamente El aparecimiento De una doble Y En el cromosoma Del sexo Se le tipificó Del super macho Cuando en realidad Luego después Las siguientes investigaciones Nos han demostrado Que no tenía nada que ver Con eso Yo creo que eso Apartó un poco La investigación científica Se hacía sobre él Y hubo varias clasificaciones En principio Lo declararon como psicótico Parece ser que había Varias Varias signos Incluso se le llegó Se le llegó a decir Que era un subnormal Un rayano Muy cercano A la oligofrenia Y nosotros En nuestro contacto Con él Durante tres años Que tuvimos que convivir Cara a cara Y muy unidos Lo que sí Podemos demostrar Tres años de investigación Junto a él Que sigue pronto Tres años Tres años de investigación Duró el tema Y hoy porque se cortó En aquel momento La administración Pues funcionaba De distinta forma Y probablemente Quedaron algunos temas Pendientes en Francia De solucionar O al menos De poder seguir investigando Que no podemos llegar A terminar Ahora vamos a hablar Del arropiero Después de ir Al principio Quizá en España De este tipo de casos Pero Salvador Una cosa muy brevemente Si viéramos al arropiero En una calle En una plaza En un campo Sería una persona normal No podremos distinguirla No habría nada Que nos alertase Yo puedo decirte La primera impresión Que causaba Era de risa Porque el hombre Tenía un bigotito Así muy parecido Al de Cantinflas Y era disléxico Tenía falta de formación Absoluta Y por lo tanto El primer contacto Que mantenías con él Era alguien que te atamudeaba Al empezar a hablar Y que confundía Ciertas palabras Entonces Ese aspecto físico Que tenía Aunque era un tipo atlético No muy alto Pero bastante fuerte Y la forma de hablar Que tenía Vendía arropías Por la calle Porque su padre Le dejó este tipo De medio De buscarse la vida Y hubiera sido de risa Nadie O sea Se hubieran reído de él Si inician una conversación Con él Una risa De muerte Dicen Los especialistas Como Salvador Ortega Que Hubo un hombre Que Fue el primero Quizás Que fue nominado Vamos a llamarlo así El triste honor De asesino psicópata En España Seguro que muchos jóvenes Quizás gran parte De la audiencia De Milínio 3 No lo conozca La historia es apasionante Y terrible al mismo tiempo Era una época Muy concreta Una época De bastante grisura general Los periódicos Apenas informaban de esto Hasta que toda la prensa Se hizo eco En pleno corazón de Madrid Junto al retiro Un cuádruple crimen Lleno de maldad Y además El protagonista o nombre Vamos a llamarlo así Que no era ningún marginal Era alguien de la alta sociedad Es la historia de Jarabo Escuchad muy atentamente Nombre José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris Alias Jarabo Lugar de actuación Madrid Nacido En 1923 Profesión Sin oficio Señorito rico y vividor Estado civil Divorciado Estatus Fallecido Número de víctimas Número de víctimas Cuatro personas Dos hombres y dos mujeres Una de ellas embarazada Periodo de actuación 19 de julio de 1958 Modus operandi Mataba de un tiro Mataba de un tiro en la noca Un verano de ventanas abiertas Como ahora mismo De mucho calor Y de repente unos disparos Unas cuchilladas Algo ocurrió en plena alma de Madrid Investigó el asunto profundamente Otro compañero y amigo Francisco Pérez Avellán Periodista de sucesos Que siguió la historia Para hacer un viejo libro maravilloso Jarabo 1958 Él le llamó un criminal Que marcó una época El primer Nominado decimos de nuevo Como psicópata Como psicópata criminal en España El último agarrotado Por causar crímenes Contra los semejantes Francisco Pérez Avellán En un alarde de síntesis Nos cuenta que hizo este hombre José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris Es el primer psicópata Oficialmente reconocido En la historia criminal española Es el último ejecutado En el garrote vil Por la jurisdicción ordinaria En España Todo el mundo se conmovió Todos los periódicos Le dedicaron grandes espacios No se hablaba de otra cosa Aunque suene atópico Había enormes colas Para entrar en la audiencia Provincial de Madrid Poder contemplar el juicio A Jarabo Jarabo era una persona Que enamoraba A todas las mujeres Se dice La leyenda lo dice Que estaba excepcionalmente dotado Que tenía una habilidad Fuera de lo común De tal forma Que todas las mujeres Caían rendidas a sus pies Jarabo Era una persona Que se dedicaba Sobre todo a disfrutar A vivir la vida Entraba en un hotel Por ejemplo El Hotel Emperador Invitaba a todo el mundo Que estaba en la barra En la cafetería O subía a la piscina Y hacía Traer refrescos para todos Gastaba sin cuento Hasta que se quedaba sin dinero Y entonces su problema era Volver otra vez a reunir El suficiente dinero Para seguir disfrutando La noche de Madrid Sin límite de ninguna clase Por esto mató a cuatro personas Una de ellas estaba embarazada Y esto quizás fue lo que le llevó Sin ninguna duda A la condena de muerte Cuatro condenas de muerte Y fue finalmente ejecutado En 1959 La otra realidad Milenio 3 En la cadena ser 1937 200 personas mueren trágicamente En el santuario De la Virgen de la Cabeza 1971 Aparece el fenómeno De las caras de Belmes 2003 ¿Qué relación existe Entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre Un apasionante libro De Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández Una tragedia Un misterio Una investigación Editado por Editorial Edad Un viaje En busca del misterio Milenio 3 En la ser Tumbas sin nombre Nuestra última creación Precisamente Queremos además Invitaros El día 9 Carmen Verda Ahora lo vas a contar tú A la presentación A todos los amigos de Milenio 3 Tenemos muchas más cosas Hacemos un pequeño impas Estábamos metidos de lleno con jarabo Pero sabéis que siempre Más o menos a la mitad de cada programa Recordamos nuestra segunda edición Esa es la inamovible La de 3 a 4 Carmen ¿Qué vamos a tener? Ante todo Anunciar Iker Esa próxima presentación El día 9 de julio Miércoles Para todos los amigos oyentes Que se quieran acercar Tumbas sin nombre De Iker Jiménez Y de Luis Mariano Fernández El evento tendrá lugar En la casa de Cantabria Que está en la calle Pío Baroja Sin número Esquina Menéndez Pelayo Justo al lado del Parque del Retiro La hora a las 8 de la tarde Iker Allí os esperamos ver A todos Y daros un fuerte abrazo Y ahí estará nuestro compañero Y amigo Salvador Ortega Que tiene mucho que ver Con esta investigación Y esta noche Iker De 3 a 4 de la madrugada Como siempre Nos iremos hasta Salamanca De la mano de nuestro Corresponsal Gonzalo Pérez Arror Que nos hablará Sobre el último caso ovni Que se ha producido en España Fue en la madrugada Del día 11 de junio Y también Además de Salamanca Se pudo observar En Valladolid Burgos Y Vitoria Y como siempre Iker Nuestras secciones de madrugada Los viajes de Carlos Barroso Las leyendas urbanas Las conspiraciones Y las noticias más misteriosas Todo ello En Milenio 3 Es el menú De 3 a 4 La segunda edición De Milenio 3 Os esperamos Estábamos con Jarabo Ese nombre tan largo Que comentaba Paco Pérez Avellán Nuestro amigo Una persona De élite O al parecer por lo menos Que manejaba mucho dinero Y que de repente Se vuelve loco Ocurre algo Realiza un acto que Como nos sorprende Como ha ocurrido con Pietro Arcan Las personas normales Entre comillas Nos preguntamos Como el ser humano Es capaz de algunas cosas Como surge ese demonio Que parece que algunos O quizá todos No lo sabemos Llevamos a ello oculto En lo más profundo De nuestra mente Salvador Ortega además Viene prácticamente Hace unos días De una reunión De una reunión importantísima Una especie de jornadas De investigación Y de trabajo Del centro de investigación De lucha contra la violencia Realizadas en Valencia Digámoslo así Para que nos entienda Todo el mundo Salvador Los máximos expertos A nivel europeo De estas historias Os habéis juntado Para intentar avanzar Para intentar avanzar El conocimiento De personajes como Jarabo A ver cómo se ha llegado Ha sido una exposición Durante tres días De todo lo que representa Los avances Y clasificaciones Y técnicas más modernas Incluso programas Que se han modificado Que se han complementado Programas informáticos Para poder investigar Todo el tema De los psicólogos De asesinos en serie O asesinos múltiples Porque yo oyo mucho De esta traducción Que a veces No es suficientemente acertada Utilizo más El de asesino múltiple Que más que asesino en serie Porque a pesar De que las clasificaciones Empezaron por Declararlos organizados Y no organizados Luego después Nos fuimos apartando Hacia psicópatas Y psicóticos Según había una orfemidad Se añade Luego después también Aquello que no es organizado Ni desorganizado Podría ser mixto En definitiva La práctica Un mundo laberíntico Es bastante complicado Es algo que se deriva De la cultura anglosajona Esa yo diría Manía entre comillas Porque naturalmente Las respuestas Y conclusiones De todos los estudios Terminan en clasificaciones Y en algo Que nos pueda servir Mucho más a la mano Y para la práctica Y estas clasificaciones Pues se meten en errores Porque un asesino en serie O un asesino múltiple Cuando está acostumbrado A asesinar de una forma Y mantiene Esa línea De metodología Para poder Cometer sus crímenes De escoger lugares O no escogerlos O escoger víctimas O no escogerlos El día que se encuentra A una víctima Completamente distinta Pero que es propicia A lo que él quiere hacer Y no tiene encima Los útiles Con los que mata Porque los ha dejado A lo mejor En cualquier sitio No los portaba En aquel momento Mata igualmente Pero utilizando Otra técnica Y utilizando Otros útiles Por lo tanto Todo esto Hay que siempre Someterlo entre comillas Y ir detallándose Paso a paso Porque nos podía apartar De la línea Esa de decir Que asesinos En serie Más Más concreto Es asesinos Múltiples O sinos múltiples Salud Ortega Marién Tú que te las has visto Con algunos de ellos A lo largo de muchos años En tu experiencia De investigación policial Yo he escuchado Y te he leído En este libro En psicópatas criminales Incluso Que en ese tipo De reuniones Se toman medidas Se intenta especular Hay una que me ha sorprendido Mucho Y que seguro Que a la gente De la línea 3 Le va a dejar alucinado Se está pensando Incluso A crear A realizar A hacer Chips Digámoslo así Como chips Los que tienen Algunos animales Para intentar impedir En realidad Eso sería Una Es ciencia ficción Es ciencia ficción Por el momento En realidad Lo que se conoce De todo este tema En cuanto a la causa Que puede producir Esta anomalía de conducta Porque en definitiva Se ha abandonado Ya desde hace mucho tiempo La terminología De psicópatas Se volvió Incluso Un poco A personas Con unas deficiencias De conducta O con un tratamiento Conductual Completamente anómalo Y yo creo Que es mucho más acertado Que psicopatías Porque la psicopatía Nos induce a pensar En el loco Y no Estas personas No son locos En absoluto Esa es la diferencia Entre psicópata Y psicótico El psicótico Si es un enfermo mental Mientras que el psicópata No lo es Pero se llega incluso A desvirtuar La propia acción Y cuando no conocemos nada Pues no sabemos Cómo puede reaccionar O sea Del funcionamiento Del cerebro No se conoce Nada en absoluto Las últimas investigaciones Mucho más directas Que se han hecho Estamos pues Que hay anomalías Que se han encontrado En asesinos En cuanto al lóbulo frontal Parece ser Que ahí existe Unos cortocircuitos Para que lo pueda entender La gente Dentro de la ramificación De señalización Del cerebro Y que estos cortocircuitos Pueden naturalmente Inducir A que se Llegue a descubrir Una mayor violencia Y se llegue a practicar Una mayor violencia En la individual Pero por ejemplo Salvador Una cosa importante Cuando uno Viaja en la historia Y se encuentra Este jarabo Se imagina un hombre Tenemos su fotografía Aquí delante En su propio libro Un hombre con bigote Un hombre atildado Bien vestido Y nos lo imaginamos Yendo por la calle López de Rueda Junto al Retiro Entrando en una casa Llamando con la uña Abriendo las puertas Con los codos Es decir Sabiendo perfectamente Lo que hace Y que trágico Porque va aniquilando A la sirvienta Primero de una cuchillada El hombre de la casa Llega después Era un prestamista Que al parecer Tenía Un Bueno Una especie de deudas Con él Imagínate lo que es Entrar en casa El hombre ve que no está La criada Abre con sus llaves Y Jarabo le espera En el baño Donde le pega un tiro Jarabo después Espera a la señora De la casa Y de la señora De la casa Se encuentra Un hombre bien vestido Que se limpia Disimuladamente La sangre de la manga Y que dice Ser inspector de hacienda No la cree Se va hacia el cuarto Jarabo la persigue Y le pega otro tiro Pero lo más asombroso Salvador Es que ese hombre Que actúa con esa frialdad Que luego dejará pruebas Para engañar a la policía Incluso pasa la noche Con esos cadáveres Ahí solo A la espera del marido Que tenía que volver Detrás de la historia De Jarabo Lo que no es implícito Para poder pensar Que podía tratarse De algún crimen pasional Etcétera No Es que hay una historia De amor Hay una historia De amor Jarabo comete esto Porque la deuda Que mantenía ese prestamista Con Jarabo Era que Él le había dejado Unas joyas En prenda Para que A cambio de dinero Claro está Para poder seguir viviendo Como bien dice Y explica Nuestro amigo Pérez Abellán Que para seguir Continuando En la vida de Madrid Esta mujer Le reclama sus joyas Porque era una mujer casada No se las reclama Para que se las devuelva Sino porque tenía Un problema De justificación Con su propio marido De donde estaban Esas joyas Entonces Jarabo Se reviste De esa cabellosidad Que tienen Algunas de estas personas Que están acostumbradas Están con mujeres Y con un malentendido O un honor malentendido Va a buscar esas joyas A toda costa A toda costa Parece ser que lo engañan Que lo engañan Y le dan largas Varias veces El prestamista Que fue a buscar Y su socio Que también mató O estuvo a punto de matar Luego después El Jarabo Para buscar estas joyas Va a esperar Este individuo A su domicilio Se cuenta con la criada Y a la criada la mata Al poco tiempo De la señora Y la señora La mata también Ahí fue donde Donde precisamente El tema se sacervó Y se salió de madre Pues podemos decir Porque esta mujer Estaba embarazada Y claro Aquello Fue un clavor público En aquel momento Pero efectivamente Llevas toda la razón Del mundo Te voy a decir Que mientras mantuvo Y estuvo esperando Con los carabes Con los carabes Dentro Que pudo modificar Incluso toda la escena Del crimen Esto que es muy propio De un psicópata organizado O de un asesino Múltiple organizado Y esperando que llegara Al marido Se puso a beber copas de anís Porque no tenía otra bebida Eso es La frieldad de los criminales Además cuando ve que no llega Sale de la casa Cierra la casa Había cogido la llave Y se va a buscarlo A la oficina de préstamos Que tenían estos dos Y allí lo espera Hasta matarlo Hasta matarlo Jarabo Una historia terrible Parece que cualquier ser humano Aunque tuviera un problema Con unos prestamistas Aunque fuera muy mujeriego Al final cuando Bueno Decidiría hacer otra cosa Se iría a su casa Protestaría Pero si uno es Un psicópata criminal Le sale ese otro yo El chip se rompe El chip interno Esas ramificaciones Que no conocemos Ese mundo Absolutamente oscuro En partes Que es el cerebro Y de repente Surge ese monstruo Es lo que pasó a Jarabo Y acabó su vida Delante del garrote bin Delante del cadalso Siendo el último Justiciado por crímenes En España Lo más asombroso Salvador Es que Jarabo Fue solamente uno Hay personajes Dignos de una película De terror Le preguntamos Al forense Don José Antonio García Andrade Él personalmente Cuál había sido Digamos El personaje Que más le había impactado Más le había dejado Frío A pesar de su Escepticismo Lógico Y la barrera que pone Como estudioso De estos temas Hay personas Que te llegan muy adentro Y nos confesaba Lo siguiente El doctor Andrade El caso que más me impactó Fue El asesino De Ancianares Santander No porque me amenazase El que me amenazó De muerte No por eso Sino por la falta De De arrepentimiento Él mató Que se sepa A 16 ancianas Posiblemente Debió de notar Alguna más El estudiante Psiquiátrico Penitenciario Y la verdad Es que El personaje Era un personaje De una crueldad De una desaspectividad Extraordinaria Que incluso No es que llegase A amenazarme a mí Pero llegó A amenazar de muerte Incluso a su madre Llegó a otros Desorganizados Como el arropiero Que es otro ejemplar Verdaderamente terrible Y patético De nuestra historia criminal De nuestra criminología Que era conocido También como El asesino El estrangulador Del puerto Milenio 3 Con Iker Jiménez En la cadena SER 8 menos 20 de la tarde Sabéis que este es Nuestro especial Antes del nuevo horario De verano Sábados y domingos A las 10 Y por supuesto Siempre los domingos De 3 a 4 Sabéis también Que hay una vía De conexión con nosotros Con este equipo De periodistas De investigadores Que intenta simplemente Pues bueno Adentrarse por mundos Que habitualmente Pasan desapercibidos Y que creemos Que son tremendamente interesantes Milenio 3 Con número Arroba Cadena SER Punto com Milenio 3 Con número Arroba Cadena SER Punto com Esta noche por supuesto Daremos cuenta De vuestras críticas Alabanzas Consultas Indagaciones Lo que queráis Mencionaba El doctor Andrade Alarropiero Imagen triste De la España negra Lo llamaba Asesino desorganizado Una persona Que tiene el triste honor De ser Parece ser El que más Víctimas ha causado Todo empezó Con un puñado de crímenes Que parece que no tenían Ningún tipo de nexo En común Una dificultad extrema Para la policía Como unirlos Como saber Que era solo una persona Una investigación apasionante Que vamos a recordar brevemente Con Salvador Ortega Porque él fue el protagonista De esa historia Una auténtica película De policías Y asesinos De persecuciones De intentar jugar Con sus propias armas Intentar Hacer trucos psicológicos Hacer confesar A una de estas personas No debe ser nada fácil Antes de recordar Que ocurrió Hablamos de final De los 60 Principios De los 70 En este país Vamos a conocer En este breve informe De Carlos Barroso Quien fue este arropiero Nombre Manuel Delgado Villegas Alias El arropiero Lugar de actuación España Francia E Italia Nacido En 1943 Profesión Sin oficio Conocido Y en sus últimos días En libertad Vendedor De dulces De arrope Estado civil Soltero Estatus Fallecido Número de víctimas 48 asesinatos Confesados 7 probados Y 2 en grado De frustración Periodo de actuación Desde 1964 Hasta 1971 Modus operandi Estrangulación Sofocación Y golpes mortales El arropiero Manuel Delgado Villegas Este hombre Decíamos antes Que hubiera seguido matando Tenía un golpe especial Que prendió la legión Salvador El golpe de la muerte Ese golpe Efectivamente Él huyendo Huyendo de uno de los crímenes Que había cometido Esto lo supimos después Cuando digo después Fue al cabo de los años Este hombre Se alista a la legión Y en la legión Cosa rara Porque además Era en aquella época El lugar donde Algunos delincuentes Trataban de huir Y centrarse Para que la policía No los detectara Y demás Pues de la legión Manuel Delgado Villegas Fue expulsado Por peligroso O sea que Para que veas Que clase de tipo eres Y allí naturalmente Una de las cosas Que en los siete meses Que estuvo Aprendió Fue un poco De artes marciales Y uno de los golpes Que daba Era el golpe En el revés de la mano Y empujando Todo su cuerpo Hacia él Lo daba perfectamente De hecho Uno de esos golpes Es lo que Produce la muerte Del primer crimen Que cometió En la garganta En la tráquea Sí Dio un golpe De la tráquea Rompió Leóides Y el individuo Cayó Al río Godalete Cayó Cayó Nadalmente Pues muerto Y tú como policía Estabas entonces En el puerto de Santa María Sí Yo estaba en aquella época Y nos encontréis Con diversos crímenes Sin resolver O es primero La investigación Y atrapar a una persona Que poco a poco Os va a vosotros Desgranando otras historias Nosotros nos encontramos Estábamos investigando El primer El cadáver Que aparece de este chico Y en el momento De la autopsia Según la ley En aquel momento Todos los cadáveres Que aparecían En las orillas del mar Muy cerca En los ríos Y tal Pues pertenecían A la dotación administrativa De la comandancia de Marina Y entonces pues pasó A hacer la autopsia Aquel día Pues el médico de Marina Estaba de Ovarria Era un médico militar Y llevó a hacer la autopsia Y cuando pues el hombre Fue a hacer una autopsia La normal Y ya estaba a punto De cerrar Y concluir Que había sido muerte Por inmersión De darlo como ahogado Y dije Vamos a ver Yo veo aquí cosas Que no son claras A esto yo le agradezco Naturalmente Mis conocimientos de medicina Para haber estudiado medicina Y le dije Que no lo veía muy claro Durante la época En la que yo estoy en medicina Para poder aprobar Anatomía patológica Yo tuve que hacer Muchísimas autopsias Porque entonces Era distinto A como se estudiaba hoy Y esas prácticas Fueron las que Naturalmente Me hicieron ver Que aquello no era normal El médico Con toda lealtad Y todo honor Dijo Mire usted Yo soy un médico De medicina general Yo no soy un forense Y por lo tanto Yo he hecho Lo que conozco de autopsias Y lo que conozco de tal Y mi conclusión es esta Le propusimos entonces Y no se molestaba mucho De que viniera un forense Aunque solo fuera a ayudarnos Él aceptó muy amablemente Y fue la primera vez Que nosotros Pues tuvimos contacto Con don Luis Frontena Que estaba entonces En el puerto Aunque aún no era forense Oficial Si conocíamos Pues que este hombre Era un superdotado En medicina legal Y nos hizo una autopsia De las de libro De la verdad De las de libro Y descubrió Que efectivamente Pues el lioide Estaba una de las asas Del lioide Estaba rota Y justo por un golpe Que nos coincidía Luego después Con la descripción Que nos hacía Delgado Villegas De ese golpe famoso De la muerte ¿Y cómo fue el primer encuentro Con ese hombre Salvador? Cara a cara ¿Con el delgado Villegas? Pues fue muy simpático Porque nosotros Andábamos detrás De una desaparición Fue una chica Que era Pues también Era una deficiente mental Pero que Era bastante agradable Físicamente Estaba bien Y ella tenía Pues la manía De montarse Con los camioneros Y perderse con los camioneros Parece ser que Que se ganaba Sus perritas así ¿No? Y el hermano Denunció La desaparición De esta chica Y la dimos Pues le dijimos No te preocupes Que va a parecer Que otras veces Se ha hecho marcha Con camioneros Y demás No obstante Si iniciamos Una serie de pesquisas Alrededor de De ventas Y demás De los pueblos Donde los camioneros Solían parar Para reunirse Y ninguno De ellos Lo había visto A la tercera O cuarta vez Que ya este hombre Vino en el mano Porque también Era deficiente mental Nos dice Que su hermana Tenía un novio Y que ese novio Pues la había matado Y un policía municipal De esto Yo tenía Lo tenía un poco Oculto en la memoria Pero el otro día Precisamente hablando Con uno de los Que intervino conmigo Muy directamente En esto Que no me he vuelto a ver Al cabo de muchísimos años Me recordaba Que efectivamente Un policía municipal De los viejos De Puerto Santa María Vino a contarnos Que ese posible novio Que podía A ver si era El que le estaba dando Un guantazo El otro día A esta chica Por una de las calles Del puerto Entonces fue cuando Lo hicimos venir Lo llamamos Pero nos pareció Eso era La primera impresión Era de risa Nos pareció Un individuo Incapaz de hacerle daño A nadie Pues una persona Asustadiza Una persona Muy quebrada Moralmente En el momento En que te acercabas A él Y le preguntabas Pues el hombre Estaba como Como que no estaba No sabía Lo que le estaban preguntando O sea Nos desbordó Por completo Y como no teníamos Ninguna prueba Dijimos que se marchara A su casa Pero que lo íbamos A tener muy de cerca Menos mal que El muy de cerca Duró poco tiempo Porque efectivamente Lo volvimos a traer otra vez Y entonces Le empezamos ya A preguntar más concretamente Que nos dijera Donde había estado Los días de desaparición De Antonio ¿Y cuál es la pista salvador Que te hace a ti Saber que hay un criminal? ¿Cuál es el momento En que él se derrumba? ¿Cómo le pillas? Hablando así A nivel coloquial Pues fue providencial Pues porque yo le pregunté Él dijo que había estado Viendo Viendo Una película En un cine En el cine moderno Y así Como que no quiere la cosa Metió un mano en el bolsillo Urgando así Pues unas entradas de cine cortadas Una entrada Dice Mira usted Está en la entrada del cine ¿Qué película viste? Pues vi dos películas De vaqueros Y no sé cuánto Y tal Y me empecé a cortar las películas O sea que era verdad Que había visto esas películas ¿No? Estábamos Ante aquello que hacíamos Y era verdad Que nos estaba diciendo aquello Se me ocurrió llamar al cine Porque el propietario del cine Era amigo mío Y le dijo Oye en tal día ¿Qué película fue? Que las que pusieron Y se había equivocado El señor Villegas Porque Eran películas de guerra Ahí empezaba Con una historia En un cine De Puerto de Santa María El fin Del mayor criminal español De todos los tiempos Manuel Delgado Villegas Que acababa así su vida Incluso Confesando una serie de crímenes Un racimo de historias Increíbles Que tú vas recreando Paso a paso Te lleva a lugares de crímenes Y parece que incluso Se engalana O que él Presume De matar a tanta gente Sí Por primera vez En mi vida profesional Era la primera vez Que se descubría El autor de un crimen Sin tener el cuerpo Del delito Después precisamente Me ha ocurrido otra vez En otro caso Pero aquella vez Era la primera vez O sea Estábamos haciendo Los descubrimientos Y las investigaciones Al contrario De como se suele hacer Primero tenemos un cuerpo Y después tenemos al autor Aquí tenemos al autor Y el autor Nos llevó al sitio Donde estaba Esa chica muerta La encontramos totalmente desnuda Y alrededor de su cuello Pues un panty Era evidente Daba signos de estrangulamiento Había Había Libideces Y marcas Que naturalmente Nos indicaban Que había De un estrangulamiento Y ya nos lo contó Pero lo peor Que nos cuenta Luego después Es que él Durante un cierto tiempo Porque el cadáver No estaba descompuesto Fue una época Donde hizo frío Estaba en un suelo húmedo Era una especie De bosquecillo No muy lejos De la población Y completamente apartado Eso sí Del paso de la gente Y nos contó Que había estado Dos noches Que había ido a ver A su exnovia O a su novia Y que había practicado Habían tenido relaciones Sexuales con ella Y a partir de ahí Un sinfín De nuevos casos Si el siguiente El siguiente Que nos cuenta Nosotros empezamos A indagar Y a meter el dedo A ver si podíamos Y entonces nos cuenta Que un chico Que había sido Que había sido afeminado Que le había dicho Que quería mantener Relaciones con él Etcétera Es una conquista Normal De este chico Que lo único Que sabíamos de él Es que era introvertido No teníamos conciencia De que fuese homosexual Ni nada Posiblemente Además no Es posible que ni siquiera Hubiera habido Un ofrecimiento O una petición Y solicitud De mantener Relaciones sexuales Sino que lo que En realidad A lo mejor Se encontró Fue ese chico Solo pensando Porque era un meditabundo Era un chico Que solía andar solo Pocos amigos Muy introvertidos Y se lo encontró Pues a lo mejor Mirando las estrellas Y este Se acercó Y le dio un golpe Con la mano Y lo tiró Desde el pretil Del puente Hacia abajo Incluso hay veces Que hay que pensar Salvador De la fatalidad El destino No sé si decirlo Pero la fatalidad Porque hay casos Que tú recoges En esta ruta Hacia la muerte Que fue ir Viendo los diversos Crímenes Del arropiero Y que incluso Por ejemplo Una chica extranjera Tiene una discusión Con su novio O con un conocido El novio se marcha Deja la puerta No cerrada del todo Y menuda sorpresa Porque Villegas Entra por esa puerta Y mata a esa mujer Sí, aquello fue En Ibiza Y además fue Recambolesco Porque la persona Es un chico Que liga en una discoteca Y convence a la chica Una francesita Magdalena de Luzwey Que me acuerdo Que se llamaban De unos 22 años Además Un encanto de mujer Según nos explicó Incluso después De su propia familia Y la lleva La convence Para ir a llevarse A fumarse unos porros A una casa De un amigo Que él tenía En las afueras De Ibiza Entra él Tenía sus llaves Pero para darle Un aspecto Un poco más Fantasmagórico O don Juanesco Lo que hace Es subirse Y por una claraboya Se descuelga Abre la puerta Y entran dentro Se fuman sus canutos Supongo yo Porque no se le hicieron Ganar los hinchos Pues en aquella época Había pocas posibilidades De hacer esas cosas Y discuten Y él sale No discuten No, solamente Que él intenta Acostarse con ella Y ella dice Que está cansada Y que no quiere Y entonces La deja allí Desnuda Y tal Y se marcha Cuando se da cuenta En ese momento El rompiero Que estaba por allí Se asoma a la ventana Y lo que que ve Pues una mujer desnuda Preciosa Puesta en una cama Con un aspecto físico Fenomenal Y entonces Se mete dentro La puerta No estaba totalmente cerrada Y se mete dentro Se monta encima de ella Y la sofoca Con la almohada Luego después Intenta incluso Cambiar la escena del crimen Da unas cuchilladas Muy superficiales Lava el cuerpo De la sangre Hace un montón De cosas Que le llevan allí Pues unos tres cuartos De horas O una hora Y mientras tanto El individuo Bruno americano Recuerda Que ha dejado En esa casa Su cartera Que se le ha caído Del pantalón Y que no la tenía encima Vuelve a recuperar Su cartera Con su documento Identidad dentro Etcétera Y cuando llega Ya Manuel de Gado Llega Se había marchado Y se encuentra La chica muerta Con todo aquello Con todo aquello natural Pero como había habido Movimientos Algún que otro ruido Y tal Pues entonces Uno de los vecinos Se acerca Él Escucha los pasos De los vecinos Y se esconde Dentro de un armario Cuando Los vecinos Ven aquello Ven la calle a muerte Y ven tal Uno de ellos Sospecha Que el armario Está medio abierto Empuja el armario Y ve al americano Metido dentro Tira del americano Hacia afuera Y naturalmente Lo van a condenar Y llegó hasta la audiencia Y en la audiencia Se fue suelto Por falta de pruebas Gracias a Dios La increíble historia Su mirada Su mirada tampoco No hay forma De distinguirlos Son lobos con piel De cordero Que aguardan A su víctima Hombres bestia Con una carga mental A punto de estallar Como una bomba De relojería ¿Qué forma hay de evitarlos? ¿Qué forma hay de evitarlos? Lo preguntábamos Lo preguntábamos Al compañero periodista De investigación De revista Interview Manuel Marlaska Él nos comentaba Que el gran problema Es que no se sabe Ni tampoco se sabe Qué hacer con ellos Muy poco se sabe Sobre por qué Hay personas así Estas personas Siempre han sido Lo que hemos conocido todos Como personas malas Básicamente malas Que tenían la maldad Que desde chicos Torturan animales Que desde chicos Procuran Abusan de sus compañeros Entonces hay estudios En Estados Unidos Por ejemplo El profesor Pinkus Está haciendo un estudio De eso Que estudia sus cerebros Con unas técnicas Muy modernas Que se llaman Las técnicas de neuroimágenes Que es tratar De ver en el cerebro Si tienen algún En alguno de los logros Del cerebro Hay algún tipo De malformación De defecto Que bueno Pues anule Esta capacidad De empatizar Con el resto De la humanidad Pero desde luego Sigue siendo Un gran enigma Y sigue siendo La gran deuda pendiente Que tiene la psiquiatría moderna El que hace Sobre todo Con los psicópatas Porque un psicopata Puede estar en prisión 20, 30, 40 años Y no va a dejar De ser un psicópata Salvador Ortega Mayen ¿Qué se puede hacer Con esta gente? Nada Aunque no sea Aunque esto sea muy duro Nada No se conoce por qué Ni sabe lo que es Ni siquiera podemos calificarlo De que pueda ser una enfermedad Porque hasta el momento No se demuestre Que sea una enfermedad Son completamente Imputables En el sentido De que saben Lo que hacen Y cómo lo hacen Y lo planifican Para poderlo hacer Y hasta ahora No hay ningún remedio El peor problema Es que naturalmente Al considerarlos culpables Nuestra legislación Los condena El mayor tiempo De condena Que puede estar Un individuo En la cárcel Son 30 años Con la reducción De penas en el trabajo Y con otras cosas Pues este individuo Puede salir a la calle Pues con 15, 12, 13 años De condena 14 como mucho Vamos Como mucho Y el problema Es que hacerlo después Porque es indudable Que van a continuar matando Incluso hay especialistas Que hablan de Uno o tres Asesinos en serie En España Ahora mismo Actuando Con crímenes Aparentemente inconexos La noticia saltó en Vitoria Además lugar Donde yo nací Cuatro crímenes Algunos apuntan a cinco Años 98, 99 Nadie sabe quién es Hay sospechosos Nos lo cuenta Nuestro compañero De la cadena SER Marce Rodríguez Nos situamos Cinco años atrás Vitoria Una ciudad tranquila En la que Tradicionalmente Nunca pasa nada Se ve sacudida Por una serie De asesinatos macabros Un anticuario Un cordelero Una joven abogada Una profesora de inglés Y un empresario De máquinas tragaperras Aparentemente No existe un nexo De unión Entre los asesinatos Pero la alarma Salta en una ciudad Confiada Los meses de incertidumbre Se suceden Hasta que la chanza En coordinación Con la policía nacional Detiene en Madrid A Coldo Larrañaga Un individuo Alto Corpulento De manera Siempre amable Es dedicado al mundo De los negocios La policía Tiene el convencimiento De que Larrañaga Está involucrado En todos aquellos crímenes En Azcoitia Su localidad de nacimiento Nadie da crédito La posterior investigación Desvela el pasado turbio De Larrañaga Un hombre propenso A la violencia Que estuvo envuelto En varios negocios Fracasados Y que en ese momento Se encuentra En una situación De ruina económica Las huellas de Larrañaga Aparecen en el lugar Del crimen De la joven abogada También una videocámara Lo filma En las inmediaciones Del lugar Las pruebas Le inculpan Además en el asesinato Del empresario De máquinas Tragaperras Los demás casos Siguen sin esclarecerse Aunque los indicios Apuntan hacia él Larrañaga Mientras tanto Guarda silencio En prisión Los demás reclusos Lo siguen considerando Un hombre apacible Incapaz de matar Incapaz de matar Salvador No tenemos más tiempo Ha sido apasionante Recordar alguna De estas historias Impresionantes Pero sobre todo Intentar evitarlo Mientras podamos Es muy difícil evitarlo ¿Qué hay que hacer? Nada A la persona Que se encuentre Frente a un individuo De esta categoría Lo único que puede hacer Es ponerse a rezar Porque es que no tenemos Ningún signo Ni ninguna evidencia física De poderlo determinar Ni poder decir Cómo son Y de qué forma Yo le llamo esto El síndrome Del vecino de al lado Porque en cada muerte Que sucede Y cuando se logra Imputar ese asesinato O ese crimen A alguna persona Todo el mundo dice lo mismo ¿De quién? Fulanito Pero si fulanito Me ayudaba A subir una bolsa Era una magnífica persona Era un tío encantador Eso es el misterio Parte del misterio De todas formas Intentar hacer cosas lógicas No andar por caminos solitarios Dicen los policías Bueno El misterio está ahí El misterio de la mente humana El misterio de estos Demonios Que parece ser Siguen ahí presentes Tengo en mis manos La portada Del diario ABC Del 27 de febrero De 1912 Nos remontamos mucho En el tiempo esta noche Aparece una niña pequeña De unos 8 años Acompañada de sus padres Junto a los muros De un barrio De la ciudad Condal El titular Toda la portada Esa fotografía Dice La niña secuestrada En Barcelona Esta noticia Esta fotonoticia 1912 Ponía fin A una oleada De misteriosos acontecimientos Que habían tenido lugar En algunas barriadas De Barcelona No eran secuestros Normales Se hablaba En ese y otros periódicos De la región De los ladrones de niños De los secuestradores infantiles Incluso Días después Comienza a aparecer Una palabra inquietante Cuando se empiezan a conocer Más hechos De estas historias La palabra Vampira Y es que este equipo Milenio 3 Va a viajar Al pasado Y al presente Siempre la mejor forma De conocer Lo que nos viene encima Es a veces Acudir a los viejos archivos Hoy vamos a desempolvar Muchos Variados Vamos a comprender Que esto de los vampiros Es mucho más Que la novela De Bram Stoker Mucho más Que viejos condes Balacos Mucho más Que cuerpos modificados Que según la novela Y el romanticismo Vuelven a la vida Para absorber la sangre No La historia real Como siempre También es Más dura Más cruel Yo os aseguro Que el programa De esta noche Que comienza ahora mismo Tiene Documentos Historias Que son realmente Crudas Truculentas Nos lo habíais pedido Constantemente El tema de los vampiros Españoles Pero vampiros reales De carne y hueso Que devoraban Succionaban Y vendían a gentes Como nosotros De carne y hueso Y aquí estamos todos Hoy la nave del misterio Más en penumbra Que nunca Conducida por Juanma Frasquet Juanma Frasquet Carlos Barroso Katia Rocha Carmen Porter Buenas madrugadas Buenas madrugadas Iker Esto ya está un poco inquieto Porque todavía Fíjate que lo hablaba con Juanma Cuando estábamos sacando cortes Documentos Y labrando esto un poco Que siempre hay un proceso importante Donde además a veces Técnico y presentador En este caso Nos sobrecogemos al mismo tiempo Y yo le enseñaba A nuestro compañero En la nave del misterio Esta fotografía Fíjate La ves aquí En este periódico Es inquietante Porque muestra todo Una época Claro que parece Que han pasado siglos Pero no ha pasado tanto tiempo Parece increíble Ver y comprobar En estas hojas En estos documentos Fíjate aquí tengo otros Que son sencillamente Lo que eran titulares De periódicos Fotografías de niños Sentados en algunas sillas Con el pelo rapado Habían sido Liberados De estos secuestradores Fíjate Columnas que dice Los ladrones de niños La secuestradora de niños Hallazgos De nuevos niños desaparecidos Desapariciones misteriosas Oleadas auténticas Que sobre todo Se centraron en Cataluña Porque era la zona Más industrial La zona donde había Ravales importantes Y donde los niños Estaban bastante descuidados Eran el objetivo De este tipo de personas Que son los auténticos vampiros Mucho más peligrosos Desde luego Que los vampiros De la ficción Lo habían pedido Por activo Por pasiva Nuestros amigos Al SMS ¿Verdad? Pues si lo habían pedido A través de ese 7640 Palabra clave Milenio Espacio Y lo que vosotros queráis Vuestras opiniones Vuestras preguntas Si nos queréis contar Algún caso De vampirismo Que vosotros Hayáis investigado O que os hayan contado En vuestras ciudades En vuestros pueblos Pues lo podéis hacer A través de 67640 Palabra clave Milenio Espacio Y lo que vosotros queráis Además Entre todos los SMS Que nos lleguen Vamos a sortear Tres libros No podía ser de otra forma De vampiros De Miguel Gómez Aracil De la colección El archivo del misterio De la editorial EDAF O sea Carmen Que se había ya Completamente abierta Esos libros De vampiros Con una portada espectacular Y con un contenido No menos espectacular Hoy simplemente Vamos a Sondear algunas historias Que pusieron El vello de punta Nuestros bisabuelos Seguramente Y que vamos a comprender Con forenses Como don José Antonio Y García Andrade Que hasta hace bien poco Se han estado tratando En el aspecto De la psiquiatría forense Gente que tiene Una cerval necesidad De succionar La sangre de otros Ni más ni menos Y pensábamos Que esto era propio De culturas O bien de Europa del Este Eso es lo que Nos ha contado la leyenda O bien De antiguos ritos tribales Africanos Pero no Aquí En España En Cataluña Sobre todo Vamos a centrarnos En esa región Porque es donde más casos hubo Los vampiros Los auténticos vampiros Los saginers Hicieron de verdad Durante algunos años La calle Suya Un tema siempre tabú Y un tema Del que hay muy poca información En España Si uno se pone a indagar En viejos archivos Como hemos hecho toda esta semana Se da cuenta De que los casos No son tantos Tampoco hay mucha documentación Pero hay unos cuantos sucesos Que si merecen mucho la pena Sin embargo Si hablamos de vampiros Hay que poner las bases Hay que saber De que estamos hablando Bueno Luego hay teorías Como las del doctor Alonso Que por cierto No quería Declarar Y está en su derecho En este programa Ni en ningún otro Después de hacer varios tratados De vampirismo Se hablaba de porfía De porfiria Se hablaba de Vampirismo Como rabia humana Bueno A nivel médico Había muchas diferencias ¿No? Nunca se han puesto de acuerdo Tampoco los médicos Porque también se hablaba De hematodixia Necesito de sangre Que luego Trataremos con más profundidad Pero Carmen Porter Si hubiéramos Si tuviéramos que viajar Hasta digamos El confín El inicio De lo que es el vampirismo En la historia De cómo ha empezado todo esto ¿Qué datos básicos Tendríamos que aprender En esta Digamos Pequeña clase Que íbamos a aprender Entre todos Pues sí Que del vampirismo Ha estado presente Desde la más remota Antigüedad Se relaciona con criaturas Normalmente Con muertos vivientes Que absorben la sangre De los vivos Para prolongar así Su existencia El primer objeto Fíjate que curioso Donde aparece la figura De un vampiro Es en un jarrón Descubierto en Persia Y está decorado Con un dibujo En el que se puede observar Un hombre Atrapado por un ser Que le está succionando La sangre Más tarde aparece La figura de Lilut Una entidad babilónica Que chupaba la sangre De los niños En la China del siglo VI Antes de Cristo Hay leyendas que hablan De muertos vivientes Chupadores de sangre También entre las sociedades Hindús Malayas Polinesias Actecas Y esquimales Aparecen estos seres Posteriormente Hay muchos mitos griegos Que hablan de escenas vampíricas Como el de Lamia Que para vengarse Del asesinato de sus hijos A manos de Hera La mujer de Zeus Se convirtió En una figura monstruosa Que chupaba la sangre De los infantes También las estrigas Que eran mujeres Con cuerpo de pájaro Y que succionaban La sangre De los recién nacidos Cuando dormitaban En sus cunas Y la de los jóvenes Para adquirir así Su vitalidad Siempre esa historia De fondo Adquirir el poder La vitalidad La fuerza La energía La vida En definitiva De otro ser Ajeno Del que nos apoderábamos De esa forma Tan cruel Y tan mezquina Luego Un día hablaremos De vampiros De la ficción De vampiros De la novela Ya hicimos Un programa Nos pedís mucho A Vlad Tepes Al gran Drácula Mito y realidad Ya hicimos En un especial La biografía De Vlad Tepes Pero hablaremos Sobre todo De lo que el cine Nos trajo Y como muchos actores Cuidado con casos Como los de Bela Lugosi O el terrible Shrek Que protagonizó La primera película De Mornau Llamada Nosferatu Que acabaron enloquecidos Creyéndose vampiros Realmente Una historia triste El personaje Aunque fuera de leyenda Acababa devorando Al actor Y que decir De la muerte De Bram Stoker Hay crónicas Que se refieren A una muerte terrible Una muerte febril Delirante Donde ese personaje De capa negra Ese personaje Casi galante Pero con dos colmillos Que es una invención Del romanticismo Se aparecía En su propia posada En esa pensión De mala muerte Donde muere Bram Stoker Según sus biógrafos Bram Stoker Se levanta En su último momento El autor De la gran novela Drácula Señala Hacia la esquina Y solo repite Estrigoyu Estrigoyu Vampiro Vampiro Sin embargo Lo alucinante Carmen Es que Todo el mundo Se centra En Vlad Tepes Y ya vemos Que está echando humo El 7640 Con gente Que quiere decir Opinar Comentar Criticar Y iremos paso a paso Con todos vosotros Tranquilos Porque sabemos Que el tema El tema estaba candente Siempre es una de esas historias De las que se habla poco Y de las que se quiere saber mucho Todo el mundo Conoce Vlad Tepes ¿Verdad? Príncipe Balaco Pleno siglo XV ¿Cómo os quedaríais Al comprobar Históricamente Aunque hay mucha polémica En ello Que había un vampiro Catalán También conde Y muy anterior Al célebre rumano Hay diferentes nombres Unos hablan Del conde Strug Como suena ese nombre Strug Otros hablan De Gifredo Strug Y otros De Arnali Estruzions Parece Según la historia Que los tres O las tres identidades Corresponden En un extraño triángulo A un mismo hombre Hay historiadores a favor Como el célebre Joan Amades Uno de los grandes Folcloristas catalanes Y otros en contra Como Antoni Egea Codina Contemporáneo Dicen que hay datos Que no hay datos Al parecer Alguien Una historia preciosa Y dramática Como corresponde A todo un vampiro Vivió en 1212 O se conoció su historia Y sus documentos En 1212 Época de la batalla De las navas de Tolosa Y se convirtió En un terror Después de la muerte En un terror En una maldición Para toda una pequeña Comarca agreste De Cataluña Un hombre que investigó Profundamente esta historia Es precisamente El autor de ese libro Vampiros Miguel Gómez Aracil Autor de más de 50 libros Ha viajado por todo el mundo Y nos daba Esta nueva noticia Este Drácula Antes de Drácula Si me permite El palabra Que además Estaba aquí cerquita En Cataluña El conde Strug Fue un personaje Un noble Un guerrero Que en una de esas Épocas raras En que los españoles Íbamos todos juntos Que fue en el año 1212 En la batalla De la navas de Tolosa Entre los muchos Extranjeros De fuera de España Que llegaron Llegó este conde Strug Que venía del centro de Europa Entonces Este hombre Este señor feudal Este aristócrata Se puso a las órdenes Del rey Pera De Cataluña Y Aragón Y Fue un O sea Destacó como guerrero En esta batalla De la navas de Tolosa Y al rey Pera Le dio un feudo En la zona del Alhamburda En la zona concretamente Muy cercana A Sigueras A Yers Allí se colocó Allí se casó Allí hizo una vida En una época Que eran una bandida de golfo Los señores feudales Fue un ejemplar De buena persona Que ya era raro Y curiosamente Lo que antes de morir Tuvo un desliz Que quemó a unas brujas O a menos mujeres Que se les decía Que eran brujas Y fue maldecido A partir de esa maldición Se dice Que este individuo El conde Strug O conde Struga Que decimos en catalán Empieza a parecerse A la gente De aquella zona De la Alhamburda Como un vampiro Y las tuvo aterrorizadas Estamos hablando De muchos años antes Del célebre Vlad Tepes Que populariza La imagen del vampiro Del vampiro de leyenda Y del vampiro real En todo el mundo Pero vamos a ir aprendiendo Y si te parece Carmen salteando Brevemente Algunos de los vampiros O figuras Que curiosamente Se les teme por igual En diferentes culturas Como tú antes Has comentado En diferentes regiones Desde siempre Configuraciones muy distintas Con formas de obrar Casi siempre malignas Vamos a ir conociendo Hoy En una especie de ruta Por todo el mundo Que vampiros Asustan en el mundo Pero antes Si te parece Están llegando Un montón de mensajes Pues si Están llegando mensajes Además de gente Que conoce Incluso la historia De la vampira De Barcelona Porque se la han contado Sus padres Es lo que nos dice José Ramón Desde Barcelona Esta historia Que has contado De Barcelona Mis padres Me la contaban Desde que tengo Uso de razón Pasé mucho miedo Con esto También nos preguntan ¿Qué sabéis De Elizabeth Bathory La primera mujer vampira Mató a más de 600 personas Para conseguir la juventud eterna A través de su sangre? Nos lo preguntaba Rubén De Campo en Burgos Bueno Hablaremos Aunque son personajes Que merecen la pena Un programa propio Elizabeth Bathory La condesa Como decía nuestro compañero La condesa sangrienta Pero hay figuras Como decíamos Legendarias o no Que asustan todavía A niños Y no tan niños En diferentes partes del mundo Y durante todo el programa Vamos a ir Comentándolas Vamos a empezar Ese viaje por el mundo ¿Por dónde empezamos Carmen? Pues vamos a empezar Con un tipo de vampiro Al que llaman Ace Habitan las tribus De hechiceros Del sudeste de Ghana Y del Tongo Meridional En África La adve Vuela en forma de ave Bebe sangre de niños Especialmente La de los que son hermosos Y nos vamos ahora Hasta la India Donde se le conoce Al vampiro Como Brahmaparush Goza de consumir seres humanos Esta criatura Bebe la sangre De sus víctimas A través de su cráneo Luego se come el cerebro Y finalmente Procede a envolver Con intestinos El cuerpo de sus víctimas Realizando Una danza ritual Caramba con el Brahmaparush Como para encontrarse Con uno de esos ¿Pero qué ocurrió Con el Kondestruck? ¿Por qué esa maldición vampírica? Hemos hablado De un noble Nos hablaba Miguel Gómez Aracil De un noble 1212 Muere en 1238 Su tumba está Existe ¿Por qué este hombre Luego Si era aparentemente bueno Es maldecido Por una especie de brujas ¿Por qué se convierte En un vampiro? ¿Por qué hay todavía Esa tradición? Porque incluso hay murales Y recordatorios Al miedo a este hombre Al Kondestruck Al que ya se le Identifica con una especie De capa O de sallo O de sotana Elemento que luego En verdad Será recuperado Por la novela Y por el cine Ese vampiro siempre solitario Siempre atormentado Nos cuenta la historia De su muerte Y de su otra vida Aparentemente Miguel Gómez Aracil En el momento que muere Que ya se muere Y además es muy querido Por el pueblo Porque no sé O sea No hace Servir ni el derecho De nada Ni la horca Y el cuchillo Ni nada En cambio al morir Y se dice Que es maldecido Entonces se dice Que empieza a padecer Una vez muerto Empieza a recorrer Toda aquella zona De la Lampurda Empieza a atacar A la gente Les absorbe la sangre Les absorbe la energía Los mata O sea Va sembrando la muerte Hasta que Bueno Se envía una serie de gente Para combatirlo Hasta que Se envía a un individuo Se supone Al menos la tradición Dice que es No es un sacerdote Católico Como muchos aseguran Sino que se supone Que es un cabalista Judío Posiblemente venido De uno de los cais Cais en catalán Que traducido a castellano Sería una judería Los que habían O bien en Besalú O bien en Castellodan Purias Y por un ritual mágico Lógicamente desconocido Dice la leyenda Que lo vuelve a la tumba Y hace que deje de ser Un muerto Un úpido Para convertirse Exactamente en eso En un muerto Milenio 3 Con Iker Jiménez En la cadena ser Algunos doctores Incluso Afirman Que la porfiria O la rabia Contagiada A un ser humano Podría ser la explicación De este tipo de mal Pero claro Habría que verlo Con los ojos Del medievo La porfiria Ahí puede ser Identificada Incluso tratada Más o menos Pero claro Hace unos cuantos siglos Eso era estar Poco menos que Poseído por el demonio Podemos decir Sin acumular palabras De difícil comprensión Que la porfiria O más comúnmente El llamado Mal de los vampiros Ha estado presente En todas las épocas Ahora sabemos Que es una enfermedad Pero como decimos No se sabía esto Hace unos cuantos Siglos La enfermedad Dicen algunos doctores Que podría ser La explicación lógica Lo que llamamos Vampirismo Porque Las personas Sufren una serie De tendencias De anomalías Que se presentan Ya desde la más Primera infancia Dicen que Las iniciales manifestaciones Son en los bebés Tienen orina rojiza Y se muestran Especialmente sensibles A la exposición solar Esto ocurre Tanto en lo que sería Rabia Transportada por un animal Pues sea un murciélago Sea un perro A un hombre Y ocurre en todos los casos La fotosensibilidad Hace Como en la famosa película Los otros ¿Recuerdas Carmen? Que vamos Exponerse a la luz Sea producto de quemaduras Muchas veces Hay crisis neurológicas Alucinaciones constantes Desdeblamientos de personalidad Parálisis también constantes En extremidades Y muchas veces Crecimiento de pelo En lugares inverosímiles Lo que podría ser Hipertricosis Esto Unida La porfiria A la hipertricosis Dio origen A mucha gente Que fue quemada Y a otros Que asesinaron A sus congéneres Y si no recordad El caso del Hombre lobo gallego Por otro lado La rabia Sería una enfermedad Que se produce En algunos animales Muy concretos Y que se transmite Por mordedura Al hombre Ese virus Se inocula En la propia saliva Y puede generar Horror al agua Que es muy curioso La hidrofobia Y también a objetos brillantes Era muy curioso Porque ya En los siglos XV XVI Sobre todo en Europa del Este Empieza A cundir Digámoslo así El saber popular La leyenda urbana De que algunos elementos Como una cruz de plata Podía espantar A este tipo de personas Y igual Quizás El origen era Absolutamente médico Y casi psiquiátrico Ese miedo a la luz A los objetos Que brillaban De estos enfermos Porque así Habría que catalogarlos Producía que la cadena De persecución Luego escucharemos Y sabremos Quienes fueron Los cazavampiros reales Pues realmente Produjera auténticas Sangrías Os recuerdo una cosa Y hablaremos de ello 1972 En una zona Del este De Rumanía Creo que fueron 145 Cadáveres Los que se amputaron Una especie de orgía De sangre Porque los consideraron Vampiros 1972 En algunas zonas De este planeta azul Maravilloso Y terrible a la vez Todavía el miedo Al conde vampiro Sigue Sigue latente Y es que Todavía Los vampiros Para muchos No son solo Objeto de la ficción Vamos a conocer Sobre todo En la segunda hora Historias alucinantes De los mantequeros Pasteleros Como también se les llamaba Salliners Sacamantecas Pero muy concretos Que buscaban Algunos elementos Y creían Beneficiarse de ellos Algunas historias Yo las vi No son aptas Para corazones sensibles En la ser Catia Que pregunta la gente Que dice Que opina Del tema este De los vampiros reales Pues parece Que interesa bastante Incluso están bastante Puestos nuestros oyentes Por ejemplo Luis nos dice Buenas noches Sobre Brun Stoker Perdón Que relación Pudo haber Entre su Drácula Y otra obra vampírica Escrita por Julio Verde En la misma época Bueno pues la verdad Es que eso No lo sé Yo personalmente No lo sé Para que preguntar A alguno de los expertos Concretos Julio Verde Una obra vampírica A ver si nos dan más datos Yo exactamente No conozco esa obra De vampiros de Julio Verde Yo también las conozco Bueno Carmen nos pregunta Bueno no Nos pregunta No nos da Un consejo Para que le preguntemos A Andrade Que le preguntemos Que si es cierto Que siendo forense En Baleares Trató a un vampiro Bueno luego nos lo va a contar ¿Verdad? Sí que es cierto Que lo trató Y luego contará La historia verdadera De ese personaje De ese hombre Que se creía Y tenía que beber sangre Porque se creía vampiro Aguantad hasta el final Del programa Porque la historia Que nos cuenta El forense José Antonio García Andrade Es tremenda Lo que has contado Ya no se puede dormir hoy Que chupaba la sangre De verdad Y estamos hablando De hace apenas Un par de décadas Carlos de Madrid Nos dice ¿Conocéis algún vampiro español Que haya tenido relación Con la sociedad secreta A la que Brun Stoker Percebeció? La Golden Dawn La famosa sociedad secreta Que bueno Tuvo mucho que decir Que hablar Y a esa sociedad Si que se llevó a relacionar Con ella Julio Verne Igual por ahí van los tiros Sociedades secretas Que lo que mostraban Era un amor Por la figura Del vampiro romántico Pero no creo que Por el vampiro real Que es mucho más desagradable Casi siempre un personaje marginal No condes Menos algunos casos Muy concretos Personajes como vamos a ver De la auténtica marginalidad Y eso desde luego Los hacía poco noveles A los personajes reales También nos preguntan Sobre los ritos De la secta satánica Que si con algunos ritos Como beben sangre Que si ellos son también Considerados vampiros Bueno yo creo que son Más que nada Es una especie de paranoia Que hacen sacrificios Sangrientos Pero en muchos de los casos No llegan a beber La sangre de esos animales Y yo recuerdo Que sería ampliar mucho el tema Pero incluso a José Luis Novoa Que nos hablaba De ritos De huevos Con sangre humana Huevos de aves Rellenados con sangre humana Que se bebían En estados de vudú En estados de posesión Es decir En cualquier cultura Y lo vamos a ir viendo En esta segunda hora La sangre Es un elemento primordial Y el hombre Que subcione la sangre Para buscar su poder Sea bueno Sea blanco Sea negro Sea amarillo De cualquier cultura Siempre ha estado ahí Mira la mitología asturiana Rosana nos dice Tenemos la mitología asturiana La guasa Que chupa la sangre De los recién nacidos Con el único diente Que tiene Que interesante Es un detalle muy parecido Fíjate Katia Que curioso Además por favor Os pedimos ese tipo de cosas De vuestras regiones Porque por ejemplo En las urbes En Extremadura Está el pelo jáncano Que también tiene un solo diente Y absorbe la sangre De los niños Cruzándose en los caminos Bueno Vamos a hablar también De los vampiros psíquicos Nos lo pregunta Bar desde Sevilla Pues yo creo que No nos va a dar tiempo hoy Será otro tema Pero hablan de Hablamos con algunos psiquiatras Y también forenses Porque dicen que hay gente Que descarga Yo conozco unos cuantos Que de repente Te juntas con ellos Y no tienes ganas de nada ya De verdad Sí, yo también Te puedo decir algún nombre incluso No, mejor déjalo Katia Bueno, David de Santa Coloma De Grabaren Nos pregunta Sobre las leyendas chinas Que muchas hablaban De vampiros También nos preguntan Manuel Rentero Que además estuvo con nosotros En Belmez Sí, uno de los fieles Sí, le recordamos perfectamente Bueno, pues él nos pregunta Que si eso tiene que ver Algo con los conocidos sacamantecas Pues sí Y vamos a hablar de ellos Katia Recordamos que son tres libros De Miguel Gómez Aracil ¿No? Vampiros Vampiros editado por Edad Dentro de la colección El archivo del misterio Que nos escriban al 7640 Palabra clave milenio El coste del mensaje Es 0,60 centímetros de euro Un, además Un libro que Conjunta perfectamente Lo que es la leyenda Con la realidad Una realidad protagonizada Por estas bandas A veces auténticas Bandas de personas Perfectamente coordinadas Su objetivo Secuestrar gente ¿Para qué? Lo vamos a ver Con un par de casos Que son, como digo Bastante duros Sobre todo Preparaos bien La vampira de Barcelona Enriqueta Martí Ripollés Una mujer que causó El terror real En aquel principio De siglo En la ciudad condal Milenio 3 Con Iker Jiménez En la cadena SER 1937 Doscientas personas Mueren trágicamente En el santuario De la Virgen de la Cabeza 1971 Aparece el fenómeno De las caras de Belmes 2003 ¿Qué relación existe Entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre Un apasionante libro De Iker Jiménez Y Luis Mariano Fernández Una tragedia Un misterio Una investigación Editado por Editorial Edad Dos y seis de la madrugada 4,8 grados centígrados En el exterior del estudio Uno de la cadena SER Aquí en la Gran Vía Todo en penumbra Todo el equipo Y hablando de un tema Que vemos que interesa Y mucho Quizá porque conecta Con lo más desconocido De nosotros mismos Con esa bestia Con ese lado oculto Pues que todo ser humano Debe tener Y por fortuna Yo creo que con la cultura Y con el aprendizaje Pues tenemos más oculto Pero claro Como animales Ahí debe haber algo Y en algunos casos Ese algo sale ¿No? Algún día también hablaremos De licantropía ¿Por qué no? Con casos concretos Como ya hicimos Sobre uno de ellos El hombre lobo gallego Pero lo que no tenéis que olvidaros Es que de 3 a 4 De la madrugada A los domingos Siempre está esa segunda edición Siempre fiel De Milenio 3 Ahí está toda la actualidad Mucha gente nos dice A ver cuando tocamos Algún tema De última hora Todo eso siempre va De 3 a 4 Con noticias Con corresponsales Con todo lo que ocurre En el misterio Al minuto prácticamente Y por eso Esta primera parte De los viernes Es un dosier En profundidad Hay algo Que se ha convertido En la pequeña estrella De las madrugadas Del domingo Son las dramatizaciones Que el equipo de producción De la cadena SER Realiza Con esas voces importantes Esa idea Que era utópica De intentar Visualizar casi Con la fuerza De la palabra Como ocurrieron Algunos grandes casos Que hemos dramatizado Uno de ellos Que he podido Guionizar Y que ha sido un placer Es una historia Que a mi me marcó Fue la historia De un caminante Un caminante Atropellado En una vía del tren Seguro que ahora Cuando os lo diga Muchos de vosotros Enseguida Recordáis Sobre todo las imágenes La fotografía Un niño con dientes Con dientes puntiagudos Con orejas sin circunvolución Y sin dibujo Partido por la mitad En una vía férrea Un niño Que se convirtió En un inmenso misterio Para la policía Nacional en Galicia El caminante De Boisaca Y si no queréis Perderoslo Tenéis que estar atentos De 3 a 4 El próximo domingo Escuchamos un trocito De esa dramatización Viajamos en un tren Hacia ese punto oscuro En mitad de la noche Donde apareció El niño de Boisaca Vamos allá Había comenzado El mes de mayo Y la noche Era muy fría El tren Rías Baixas Avanzaba a gran velocidad Rompiendo la oscuridad El convoy Regresaba vacío De viajeros Y solo el maquinista José Galán Miraba los raíles A través del ventanal Delantero Oye Allí se mueve algo ¡Gastro! ¡Gastro! Ven aquí Ya voy Ya voy ¿Qué ocurre hombre? Allí Bajo el puente de paredes No lo ves Parece alguien Haciendo señas A ver Pero Eso solo puede ser un loco Reduce Reduce que le doy a la misada Además de la bocina El potente faro de la cabina Iluminó la gran recta Que llegaba hasta el arco de tierra Efectivamente De esta cuatro el domingo Ya lo sabéis En la edición de Milenio 3 El caminante de Boisaca Una historia que Si la escucháis En plena noche como ahora Yo creo que es muy difícil de olvidar Pero ahora vamos con otra de esas Que sería digna de ser dramatizada Cataluña Inicios del siglo XX Y desgraciadamente Incluso antes del año 12 Que es a donde nos lleva esta historia Ya eran célebres Los agineros Los sacamantecas Ha habido investigaciones Encabezadas por especialistas Como Miguel Aracil Sebastián Darbo Terribles Que nos hablaban incluso De reciclado de personas De secuestro de niños Y de reciclado de los productos No en vano Recordábamos hace poco Como los nazis Hicieron eso En los campos de concentración Jabón Cuero Hecho con piel humana Todo tipo de tropelías Que nos parecen dignas De monstruosidades Pero esto ocurría también En España De una forma como decimos Mucho más Sordida Suburbial Figuras Que a veces iban con capazos Que a veces incluso Transportaban carros Que se conocieron luego Como carros de la muerte Dieron origen a una leyenda urbana Y que secuestraban niños Un día contaremos también La historia del hombre del saco Esta sería algo parecido ¿Qué ocurría en Cataluña Con los agineros Y los sacamantecas? ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? Nos lo cuenta Sebastián Darbo Triunfaron en aquellas épocas Estuvieron de moda Entre comitas Pero bueno Entre comillas Los sacamantecas Gente Que mataba Sobre todo a niños jóvenes Y les sacaba Realmente Toda la grasa Toda la manteca Que lo utilizaban Para las máquinas industriales Y también para el tren Y esto motivó En Barcelona La rebelión De las madres De la Barceloneta Que es un barrio marítimo Por donde pasaba el tren Que las mujeres Se sublevaron Contra el tren Armadas Con palos Pues para que parara el tren Porque les habían desaparecido Los chavales Vamos a ver Cuando mataban a una persona Estaba Era totalmente reciclada Yo he hecho Bastantes investigaciones Sobre esto Además lo he visto He llegado a ver En los años 60 Finales de los 50 En Barcelona La última fábrica Que utilizaban Que utilizaban Grasas de animales Para hacer Pegamento Entonces Mataban a una persona Por ejemplo Un chaval Le quitaban la sangre La sangre era Para hacer transfusiones A la gente Que tenía tisis Generalmente Era gente De la nobleza Que tenían enfermedades Y como además Se produce la endogamia Entre ellos Pues no hay una Renovación de la sangre Y con eso Ellos creían Que podían sanar El poder de la sanación Tremendo Esto hasta ha espantado A algunos de nuestros amigos ¿No? Por lo que veo Y fíjate Muchos amigos Como David de Granada Que nos dicen ¿Tiene todo esto Algo que ver Con los sacamantecas? Efectivamente Quizá la palabra Sacamanteca Se llama Es propia Del norte de España De la cordillera Cantábrica Y de Castilla Personajes Que llegaron a ser Célebres Desgraciadamente Y que fueron ejecutados En Garrotevil Como Francisco Leona Este fue en Almería El crimen de Gador O Día de Garallo En Álava Él Día de Garallo Dio el nombre A los sacamantecas Sin embargo en Cataluña Se veía algo distinto Por ejemplo Que había mujeres Metidas en este Truculento negocio Mujeres Herculeas Como fue Enriqueta Martí Que se hizo Con todos los honores A creadora del nombre De Vampira de Barcelona Eran mujeres Que a veces Pasándose los niños De corta edad Hasta 5, 6, 7 años De unos a otros En diferentes portales Y barriadas Iban desapareciendo Hasta que se acumulaban En algunas casas Se descubrieron Y ahora vamos a conocer La historia a fondo Algunas casas Donde había hasta 6 y 7 niños Juntos Siendo cebados Con patatas Y con maíz Para luego ser Sacrificados Barcelona 1912 Ahonda aún más En esta diferencia Entre sagineros Pasteleros Mantequeros Sacamantecas Otro gran especialista Que en los años 70 Hizo algunos de los más interesantes Trabajos sobre este tema Ángel Gordon Todo lo que es la frontera O sea, lo que es Cataluña Y Levante O sea, ha sido En la época Sobre todo de la posguerra Estuvieron muy de moda Los famosos Pasteleros Que le llamábamos por aquí Y vosotros Le llamabais Mantequeros Hablo en la parte de Castilla Sobre todo Entonces Lo que sí que está claro Es de que hubieron personajes Muy impresionantes Personajes que Ya no estoy hablando De que fuesen Gente enferma Patatas Sino que era mala gente Mala gente Que se dedicaba Por ejemplo A dar O sea A matar A ciertos personajes A ciertas víctimas Para darles Esa sangre Esas necesidades Que pudiera tener Un personaje Pues rico Y que de alguna manera Pues por dinero Eran capaces De matar A una serie de personas Milenio 3 Con Iker Jiménez En la cadena SER Dos y catorce minutos Llega el momento De comprender Quizá la historia Que más revuelo social Provocó De todas Las relacionadas Con sallineros Con buscadores de grasa Una historia Digna de novela Digna de película Que seguramente Si hubiera ocurrido En Estados Unidos Sería muy bien conocida Porque desgraciadamente También Pues cuando un psico Kiber de este tipo Hace de la suya Se convierte casi casi En una leyenda En este caso Yo creo que Como bien dice Nuestro querido amigo Paco Pérez Avellán Conocer este tipo De cosas Que son historia Y son crímenes Y son misterio Es bueno para Para reconocerla Si no caer de nuevo En la trampa Y saber defendernos de ella Antes de hablar De la vampira de Barcelona De este personaje Que nos sugiere Y que nos estéis preguntando En el 764 Todo tipo de cosas Sobre esta especie De leyenda real Vamos con otras dos figuras Vamos siguiendo Esa ruta mundial Vamos a otros países Y continentes A saber Que otros tipos de vampiros Atormentan Las noches de esas gentes Pues vamos con el Blausager Significa literalmente Chupa sangre Este término Denota un vampiro Morador de panteones Desiertos Y cementerios En Bosnia Y algunas regiones De Alemania También están Los jaracacas Son los vampiros Brasileños Se cree que aparecen En forma de serpiente Se alimentan Del pecho De una mujer Y al hacerlo Empujan al niño Y meten su cola En la boca del bebé Son leyendas Antropología pura Historias del miedo Del ser humano A lo extraño A la figura del vampiro Porque en diferentes culturas Porque en diferentes regiones En diferentes épocas Siempre en la antigüedad Aparece un miedo Centrado en lo mismo Es curioso Seguramente no sabría Nada de ello Aquella buena mujer Que avisó a un guardia A Josep Asens Josep Asens Era un guardia urbano Que el 27 de febrero De 1912 Recorría la llamada Calle Ponent De Barcelona Vio a una mujer Alterada Una mujer Que venía Sofocada Calle arriba Y que le decía Que acababa de ver A una niña Rapada casi al cero Que se asomaba Por un ventanuco Un ventanuco De una casa Que supuestamente Estaba deshabitada Josep Asens Llamó rápidamente A los cabos Joan Ribot Y Mendiola Y los tres Se personaron En el número 10 De la calle Ponent No cabía duda No había una sola niña Sino varias En aquella casona Abrió la puerta Una mujer Osca 40 años Desaliñada Cuerpo casi Sansoniano Gigantesco Vestida con una especie De mantón Los policías preguntaron ¿Cuál es su nombre? Ella contestó Enriqueta Martí Ripollés Como decimos Desde hacía unas semanas Toda la prensa catalana Hablaba de ladrones de niños De desapariciones De secuestradores Parece ser que la pista Había sido buena Aquella buena mujer Había visto algo Demasiado extraño La niña se llamaba Teresita Guitart Murió hace bien poco Tenía Siete años Había podido escapar A su vigilanta Había logrado Encaramarse A una pequeña Balconada Que daba una pequeña Ventana Y había logrado Llamar la atención De la persona Que pasaba en ese momento Por la calle Doquinada De no ser así Posiblemente Esta mujer No hubiera llegado A la longeva edad De 85 años Si no recuerdo mal Teresita Guitart Es la niña Que aparecía En la portada De ese diario ABC Que hoy ha empezado Nuestro programa Era una niña Que iba a ser Sacrificada Que pudo ser Recuperada Por la policía Por sus padres Y que además Abrió La historia Más dramática Criminalmente hablando Sebastián Darbó Tuvo la posibilidad Director de cine Escritor Psicólogo Tuvo la oportunidad De hacer La última entrevista A esta mujer De hablar con ella Y hubo algo Que siempre le dejó Latente Teresita Guitart El miedo El miedo Que no se olvida Fue secuestrado Un 10 de febrero De aquel año 12 Estaba junto a su madre En un mercado Que se hacía En frente De un lugar Llamado La Paloma Viandantes para un lado Para el otro Ajetreo Y de repente En una especie De abrir y cerrar de ojos Una mujer gigantesca Como decimos Embozada en negras galas La toma por debajo Y se la lleva Imaginaos a la madre Corriendo detrás Sebastián Darbó Pudo hablar con ella Y recordaba esto Toda la vida Tuvo miedo ¿Sabes? Cuando se le acercaba Alguien que no conocía Imagínate tú Dice ¿Este qué hará? Me va a raptar Entonces fue muy impactante Para ella Y lo recordó muy mal O sea Cuando yo la conocí Ahora ha muerto Murió el año pasado Esta mujer Pero estaba Todavía recordando El impacto Que le causó Aquella mujer Cómo les trataba Y cómo les iba Matando Y cómo se ve Que mataba A sus compañeros Y en fin Iba liquidando A la gente Y cómo esa mujer Cambiaba de vida Cómo por Por unos momentos Hacía de vampira De perigüeña Por las calles de Barcelona Pidiendo pan O pidiendo lo que sea Y por la noche La venía a buscar Un carromato De estos Un carruaje Con caballos de lujo Y se la llevaba A la mansión Del señor varón Era un castillo Y allí intervenían En las fiestas De alta sociedad Ella muy bien vestida Y allí podía vender Todos sus artículos Sus pelucas Sus pegamentos Sus sangres En fin Hasta las muelas Le sacaban ¿Sabes? Hasta las muelas Sacaba de los niños Para vender En un tráfico terrible Y que fue real Carmen ¿Qué ves? ¿Qué te estoy enseñando Ahora en este? Este es un reportaje Que yo hice hace algunos años Terrible esta imagen ¿Verdad? Que antes enseñaba También a Juanma Frasquet Una mujer vestida Con trajes muy elegantes Para la época ¿Tú cómo describirías Esta mujer? Pues una mujer Bastante robusta Con el pelo corto Un poco ondulado Como se llamaba en la época Y con ropajes Pues casi casi aristocráticos Porque se ven Pues un abrigo Labrado Cosido Con 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 Telas Y con hilos muy finos Y un vestido Pues que En aquella época Sería de los de Alta costura Exacto Y así era Y nos lo adelantaba Sebastián Darbó Esta mujer Claro que parecía Una mendiga Cuando se acercó A Teresita Guitart Con el objetivo De llevársela Claro que aparecía Incluso por comedores De beneficencia Claro que tenía Contactos Con gente Tan mafiosa Como ella Que se encargaba Del tráfico De niños De órganos En su época Sobre todo De sangre Y de unto Pero por las noches Había una transformación Digna de novela Y que se puso Se pudo documentar En el juicio Y con Elementos y extractos Que ahora vamos a leer Esta mujer Cuando llegaba la noche Era recogida por ese Fastuoso carro Y se vestía Con los mejores ropajes Iba a las mejores casas Y allí Parece difícil de creer Año 12 Vendía Su partícula Recetario Y mucha expectación El caso de la vampira Barcelona En ese 7640 Palabra clave Milenio Donde también Nos están llegando Pues varios De los chupasangres Que hay por toda España ¿Y cómo se los denomina? ¿Qué interesante? Mira un amigo nos dice David Lacuesta De Santa Coloma De Gramanet Nos dice Según las leyendas chinas Los vampiros chupaban La sangre por las manos También Luis Antonio Gutiérrez En Cantabria Tenemos la Guajona Una vieja De un solo diente Que chupa la sangre A los bebés Que no tienen Una ramita de acebo En la cuna Y otra Que nos dice Mi abuelo me contó Que su padre Hería a su mulo En el cuello Para beber su sangre Porque decía Que le daba la fuerza Para orar en el campo Bueno Como siempre La audiencia De 10 Aportándonos cosas La Guajona Decía el compañero De Cantabria Que era como Cate antes decía Muy parecido a la Guasa En Guasa Con X me dices Desde ahí De la nada del misterio Y otro amigo También de Cantabria Luis Que nos decía Aquí en los pueblos Se cuenta Que el ojáncano Un animal Parecido a las personas Roba a los niños Para chupar su sangre Si señor Estamos dándonos cuenta Y eso es lo que interesa Es la audiencia interactiva De este programa Porque aprendemos con vosotros Diversas partes de España Y nos damos cuenta De que no somos tan diferentes De Rumanía De Bosnia De Sudamérica Porque los mitos O como empezaron ¿Cómo empezaron sus fechorías? Preparaos porque Lo que viene ahora Es un documento judicial Pero que expresa perfectamente La maldad de estas personas Esa mujer enseguida Y se empiezan a conocer Y se empiezan a conocer cosas Que nadie Ni siquiera Podía intuir Algo alucinante Hay un primer Recuento De lo que es su piso Y en ese piso De la calle Ponent Aparecen varios elementos Que no debían estar ahí Los policías entran La esposan Y lo que se encuentran Dentro de un armario Les deja helados Lo que se encuentran son Varios huesos Pertenecientes A niños de entre 4 y 6 años Varios mechones de pelo rubio Un traje De la primera comunión Y según dice el informe textualmente Dentro de un saco Debajo de una cama Ropas Y en el fondo de estas Huesos de un niño de poca edad En un cuartito anexo Con unas velas Decenas de frascos de cristal Llenos de sangre coagulada Junto a estos Documento judicial Redactado Por los cabos Joan Ribot y Mendiola Febrero 1912 Barcelona Recetas extrañas Escritas en varios papeles Y fórmulas químicas Junto a ellos Casi lo esperamos ¿verdad? Diversos libros De hechicería y brujería Y rápidamente Empieza a investigarse Sobre esta mujer extraña Esta mujer apenas Conocida Para lo que era El sistema judicial Barcelona Pero si bien conocida Por lo que era La alta Y baja sociedad Tenía muchos contactos Mendiga de día Aristócrata Como decía Carmen De noche Acostumbrado a los mundos Y negociaba con ellos Constantemente Esa mendiga Resulta que tenía Varios pisos Menuda mendiga ¿verdad? A su nombre Y en ellos Evidentemente Empiezan Los Escarceos de la policía Las inspecciones A fondo Y el inventario Que se va construyendo Es sencillamente Aterrador Al mismo tiempo En esa pequeña celda Aislada del resto De presas Que la querían matar Porque eran madres Y algunas de ellas Habían desaparecido De sus brazos Sus propios hijos En esa pequeña celda Esta mujer Sufre varios desmayos Está muy pálida Y asegura A su guarda E incluso Al propio juez A Fernando Prat Juez de instrucción Número 3 De Barcelona Que necesita Algo para beber Necesita algo Para recuperar Su vigor Que si no se muere Lo adivináis ¿no? Sangre En la calle Picalques Uno de sus pisos Se entra Casi como Elefante En cacharrería Hay una pobre mujer Que había alquilado A la mendiga Lo que es la vida Ese piso Por supuesto No conocía ninguna mendiga Sino una señora De altísima sociedad Entran con pico Y con pala Los policías La mujer Está aterrorizada Es la hora De la comida Debajo de la vieja Pila de agua Hacen un pico En un hueco 85 centímetros Por 50 de largo Aparece un niño emparedado Luego sería en la calle Jogs Florals Número 155 Onde aparece un niño Dentro de un colchón Y una lista Con varios nombres Unos nombres De quien Unos nombres Que jamás salieron A la luz ¿Eran los compradores? ¿Era gente De la alta sociedad? ¿Era gente Implicada en ese Terrible negocio De la vampira De Barcelona? Pero escuchad por favor Amigos de Milenio 3 Este documento Que yo pude recuperar Documento judicial Firmado el 13 de marzo Pocos días antes De la misteriosa muerte De Enriqueta Martí La vampira de Barcelona En el que más o menos Se sentenciaba esta mujer Por los siguientes cargos Tras una serie de careos Declaraciones En los que interviene Con llamamiento público El alcalde de Barcelona Señor Sostres Ante el pánico Provocado A la propia gente En este momento 13 de marzo La escena sería la siguiente Decenas De mujeres y hombres De clase obrera Están Cargando contra la policía Tirando objetos Porque consideran Que los ricos son Quien en el fondo Han robado a sus hijos Que esta mujer Ha sido intermediaria De los vicios De las enfermedades De las creencias De las personas pudientes Una auténtica lucha social Que se produce En esa cárcel Por lo tanto El alcalde pide calma Y al mismo tiempo El juez Señor Plath Dice lo siguiente Queda demostrado Que Enriqueta Martí Ripollés 40 años Empezó Su carrera delictiva Antes del año 12 Concretamente El 2 de febrero de 1908 Enriqueta se hace Con su primera presa Una niña de dos meses Sin nombre Hija de Manuel Alancho Fuster Y Blas Castellano Actualmente Desaparecida Que los restos De la calle Tallers Correspondían a José Expósito De dos años Desaparecido Que Alejandro Pujaló De dos años Fue asesinado Fue asesinado Fue asesinado por esta mujer Que otro niño Sin identificar Fue también muerto En la casa de Ponent Donde solo se encontraron Sus restos Junto a un pequeño uniforme Del liceo políglata Que Juanito De apellido desconocido Y cinco años de edad Era el niño muerto Al que se llegó a ver Al que llegaron a ver Los policías Y la niña secuestrada Teresa Guitart Que entre el 24 y 27 de febrero Del año 12 Se raptó a otro niño De cinco años De nombre José Y cuya filiación Está por confirmar Que otro crimen Fue el realizado Contra el niño Benedicto Beseguer De seis años Lo mismo ocurrió Con otro chiquillo Misma edad Benito Claramont Y que por último Angelina y Teresa Guitart Fueron salvadas Tras haber sido secuestradas Para el mismo fin Según los forenses Los tres forenses Que intervienen en esta historia Esas siete víctimas Podían ser perfectamente Multiplicadas por tres ¿Y cómo acaba esta historia? ¿Qué pasa con Enriqueta Martí? Dicen que Un día antes De que Fuese su juicio Se intenta cortar las venas Con una cuchara de madera No lo consigue Y su aislamiento Se ve superado Por una avalancha Investigó esa historia Profundamente Nuestro compañero Y sorteamos su libro Vampiros Miguel Gómez Aracil Ella era la asesina Ella sacaba Y mataba a los niños Le sacaba la sangre Y las mantecas Y las vendía ¿Pero quién había? Convencido que serían Gente de altísimo poder Adquisitivo De alta Burguesía catalana Los mismos Porque su muerte No está claro Yo he estado 50.000 veces De antes De lo que era La cárcel Donde fue asesinada Pero lo que es verdad Es que alguien Entró No se sabe Si fueron las mismas presas Que no está claro Si fue un sicario No está claro Fue una muerte rara Tan rara Como fue su vida La otra realidad La otra realidad Milenio 3 En la ser Vaya historia La colección El archivo del misterio Una estudiante de Santiago Nos dice Buenas noches Soy un estudiante De historia Los mongoles Chupaban la sangre De sus caballos Cuando no tenían alimentos Es verdad Cierto Cierto También un oyente Que nos responde A lo que preguntábamos Antes de Julio Verne Nos dice Que la obra vampírica De Verne Podría ser una muy cortita Y muy poco conocida Que se llama El castillo de los cárpatos El castillo de los cárpatos Bueno pues fenomenal Buscaremos información Y como siempre Mil gracias Luis nos dice Que Javier Sierra También en su libro En busca de la edad del oro También hablaba De ese tema Más mensajes Por ejemplo Un chico José de Salcedo Nos dice Conocéis a Vladimir El vampiro de Pontevedra Bebía sangre Dormía en un ataúd Si Yo con Vladimir Estuve a punto de pegarme Un piñonazo En la autopista Recuerdo perfectamente De una entrevista Y la verdad es que Me ha quedado muy simpático Luego El hombre no se que habrá sido De él Se creía vampiro Pero era otra historia No tiene nada que ver con esto En programas de televisión Que la sangre Le sentó bastante mal Si Te acuerdas Que tuvo que salir Del plato de televisión Porque decía Que la sangre Estaba todavía caliente Si es que la sangre Según los médicos No es nada buena Para ingerir La verdad Escucha Escucha este mensaje Porque ya al principio Me ha hecho gracia Pero es que luego Da que pensar Nos dice un oyente Desde León Dice Soy panaca de León Y aquí hacemos Unas morcillas Muy ricas Con la sangre Un abrazo Hombre claro La sangre Y si nos damos cuenta Somos todos un poco vampiros Porque en Navarra Donde es gran parte de mi familia Yo no lo como Se come la sangrecilla Encebollada Pero no es sangre humana Claro Ahí está la diferencia Bueno ¿Qué pasa con aquel montón De animales Que aparecieron Con una marca Como de mordisco Y totalmente chupados De sangre? Fue en Sudamérica Fueron vampiros Y en España Y en España también En Sudamérica Fue en Puerto Rico El vampiro de Moca Fue en Costa Rica Y en España Tenemos casos en Segovia Tenemos casos en Canarias Tenemos casos en Navarra Yo creo que esto se refiere A los casos que nos contaba Pablo Villarrubia Que ven a casar Y varios Varios que pudimos investigar Y pudimos investigar Y a Daniel Melot Que le tuvimos aquí A un veterinario De Argentina Recuperaremos un día Toda esa historia De mutilaciones de animales Bueno Más preguntas Habéis explicado La fobia de los vampiros A la luz Y objetos luminosos Pero que realidad hay Con su repulsa A los ajos Y por qué se les mata Con una estaca En el corazón Ah pues nos lo van a contar Luego verdad Ni más ni menos Que el forense García Andrade Que nos cuenta Por qué Y cómo surge Y en qué momento De la historia Surge eso de la estaca Que por cierto Katia Muchísima gente Que tenía enfermedades Que hoy son completamente Comprensibles Pues fueron Muertos Desenterrados Incluso Para ver si les habían Crecido colmillos Hechos barbaridades Pues por eso Por la incultura Así que todo esto Es conocimiento Los tres libros de Aracil ¿No? 7-6-4-0 Palabra que abre milenio El texto que nos quieran poner Y ese libro de Aracil Que la verdad Que está siendo Objeto de codicia Hablábamos de ese final De Enriqueta Martí Despedazada por un sicario Muerta primero De un disparo De una cuchillada No queda claro En el informe forense Y lo que sí está claro Es que luego se ensañaron Fijaos que final Como un pelele Transportado entre las manos De aquella gente También hay teorías Hay teorías Que dicen Que acabaron con ella Los propios aristócratas La propia gente pudiente De aquella época Para que no declararan El juicio Ni dieran nombres Contra ellos Ah La teoría de la conspiración Siempre está ahí ¿No? Había gente Dicen Implicada Aquella nota Nunca se encontró La inspección De los dos policías En la calle Yox Florales Había una nota Con muchos nombres Dicen Cuentan La investigación Y hablo de periódicos Como decía La Vanguardia Que durante tres meses Siguieron la historia Yo en la biblioteca Me chupé Si se puede decir esa palabra Página a página Toda esta investigación Y es increíble Carmen Porque Bueno El juicio fue espectacular Y al final Nunca se supo Donde demonios estaba Esa nota Lo que sí se supo Es que hubo gente A la que se culpó De haber comprado Lo siguiente Pomada de huesos de niño Ahí queda eso ¿No? Para comprar eso Y ungüentos De sangre fresca Que a veces Incluso Enriqueta Debajo de sus ropajes Llevaban un pequeño carrito Como digo Los forenses Certificaron la muerte Y dijeron Que las víctimas Podían haber sido Por lo menos el triple ¿Por qué? Porque eran niños Muchas veces casi Sin documentar De arrabales Víctimas propiciatorias Se buscaban a niños Rollizos Y con ellos Se hacían emplastos De toda esta historia Al final quedó Como casi siempre Un cántico popular Algo que todavía Se cantaba Después de la guerra civil En Barcelona En aquella calle Ponet Decía algo así como Con dolor y sentimiento Les vamos a relatar El hallazgo de una niña La niña Teresita Guitart Y ahora la hará cambiada Carmen La hará cambiada Porque estamos hablando De una cosa Que es antigua Pero es que En los años 70 El más prestigioso Forense español Que además Le felicitamos Porque empieza Una nueva andadura Además en televisión El auténtico CSI español José Antonio García Andrade Donde se van a meter En la mente De los criminales Bueno Habrá que verlo Muy de cerca Nos habla Y nos confiesa Porque es un poco Confesarnos Que él tuvo que tratar A un vampiro A un auténtico vampiro No tenía capa No tenía colmillos Pero tenía una tremenda Sed de sangre Profesor De psiquiatría forense Eminencia en este campo 4.000 autopsias Y seguro Que la experiencia Más extraña De su vida Era un muchacho Relativamente joven Con poca dotación Intelectual Y entonces Se dedicaba A pinchar A las mujeres Sin Pinchazos Que no eran mortales Ni mucho menos Porque le gustaba Succionar La sangre De las mujeres Y era curioso Que por ejemplo En los rasgos Que encontramos En el estudio Que le hicimos Como vampirismo De chupar sangre Sin embargo No conocía Un hecho Verdaderamente Significativo Que era El periodo Mestrual De la mujer Este era un chico Pues con una dotación Intelectual Muy escasa Pero que disfrutaba Tenía esa especial Satisfacción De succionar La sangre De sus víctimas Y yo De los Mil y pico Delincuentes Delincuentes Que he visto De asesinos De todo tipo Es el único caso De vampirismo Que yo he visto Y fíjate A través de ese 7640 Nos hacen saber Que estamos dando La noche A más de uno Pero sobre todo Un amigo Que nos dice Que fuerte Vivo en la calle Picalkers Barrio chino De Barcelona Y os aseguro Que hoy No duermo Bueno No daremos El número De la calle Donde ocurrió Por si acaso Por cierto Hacia el final De la primera guerra mundial Unos hablan de 1915 Otros del año 19 Sería uno En plena contienda Y otro al final Llega un ataúd Un ataúd De un noble serbio Al puerto de Cartagena Y empezaba otra historia Pero antes Vamos a conocer Vamos a seguir Esa vuelta al mundo Nos están aportando Un montón De verdad Y seguir Porque nos parece Alucinante De denominaciones De origen En España Del tema vampírico Pero en el mundo Hay muchas Y algunas estremecedoras Carmen Vamos con dos más Pues vamos con Los Zibatateo Era una bruja Zibatateo Exactamente Era una bruja vampiro Que se encontraba En la sociedad De los aztecas Los niños Eran su alimento favorito Aparecía con la cara blanca Las manos cubiertas Con tiza Y huesos dibujados En su ropa Y también con el líder Nadali Es una especie De vampiro Que infesta regiones De Hungría Si se sospecha Que un cadáver Es un líder Nadali Estés destruido Clavándole un hierro A través del hueso Temporal Del cráneo Pues quizá Era un líder Nadali Lo que Contenía Ese viejo Ataúd Para los investigadores Españoles Expertos En este asunto Se convirtió En el caso Del ataúd Maldito Llegó Un día Al puerto De Cartagena Y fue reclamado Desde La Coruña Y empezó Un viaje Un viaje Largo Y sembrado De muertes Uno de los investigadores Que también siguió este tema Fue Miguel Montero De Espinosa Que aseguró Que llegó A Santillena Del Mar Fijaos La diagona Que tuvo que hacer Cartagena Santillena Del Mar Y por el medio En diferentes poblaciones Borox Un montón de poblaciones Fue dejando Gente desangrada Gente que cuando Custodiaba En correos Y en diferentes sitios Ese Ataúd Fallecía ¿Cuál fue exactamente El viaje Carmen? ¿Los puntos Por donde pasó Este ataúd Maldito Que tanto Ha hecho Que pensar Y tantos ríos De tinta Echocorrer? Pues esta historia Sale a los luz Iker Porque en 1983 Miguel Gómez Aracil Recibe una información Sobre los trabajos De investigación De un abogado Toledano En el que se hace Referencia A un ataúd Que llegó Al puerto De Cartagena Ahí estuvo Varios días Hasta que fue Reclamado Por un hombre De La Coruña Se traslada El féretro Por carretera Haciendo varias paradas En diferentes localidades Y a los pocos días Se comienzan a producir Casos de vampirismo En aquellas localidades Por donde ha pasado El féretro Como Alhama del Segura Almería Toledo Santillana del Mar Comillas Y por fin En La Coruña Bueno Pues que nos lo cuente Miguel Gómez Aracil Que empezó con toda esta historia Y le ha dado a conocer ¿Qué pasó con aquel ¿Qué pasó con aquel Ataúd maldito? Miguel Llega A España Concretamente A la costa murciana A Cartagena Un ataúd De un noble De un noble Centroeuropeo Y alguien lo recoge Eso quedaría muy bien Incluso para Abraham Stocker En la película de Trácula Se parece mucho a su historia Ese ataúd Es recogido por alguien Y por razones Que la verdad Que yo sepa Nadie lo sabe Recorre toda España Y se va Para tu tierra Se va para el norte de España Por donde va pasando Este ataúd Se van dando Una serie de muertes Extrañas Muertes por desfallecimiento Por anemia Se van dando Una serie de apariciones Y extraños sucesos Entonces alguien Lo recoge Supuestamente En el Cantábrico Lo hacen devolver Hacia abajo Y continúa Y curiosamente Este ataúd Que después Después de aparecer el libro Me ha pasado información Parece ser que volvió a Cartagena Fue enterrado En un cementerio Cercano a Cartagena Y aún hoy Hay una tumba Bastante de gran tamaño Con una calavera Que eso sería normal Y corriente Esculpida En un cementerio Sería lo más lógico Y además Con un murciélago Un tanto especial Se supone que Quizás Allí Se volvió A ser enterrado Este noble Del centro de Europa Que ya digo El misterio está En que aquel individuo Tal como fue recorriendo España En los lugares donde él estuvo Fue dejando Esa impronta Juan Frasquez Que nos abrió ahora mismo Ese ataúd misterioso Ese ataúd Que nos recordaba Esa escena Que yo nunca voy a poder olvidar Que es la de la película Nosferatu El no muerto Ese vampiro feo Y horrible No el vampiro romántico Que vino después Que se transportaba Con la peste Y con las ratas Y que llegaba A la vieja Europa Desde el este Dispuesto a expandir su mal Bueno Ocurrió lo mismo Con este caso Curiosamente El director de la aduana Del puerto de Cartagena Asegura Que bueno Podría ser Pero que no hay datos Se quemaron esos datos De esos años De la década de los 10 Por lo tanto La historia no puede Certificarse Leyenda Realidad Vosotros opináis Lo que no parece leyenda Si una siniestra verdad Es lo ocurrido Más cercana A nosotros En el tiempo Ni más ni menos Que la batalla Del Ebro Una de las Escenas ya Tópicas Típicas Y trágicas De la guerra civil española Según Sebastián Darbo En esta batalla Hubo un recrudecimiento De esos movimientos De sacamantecas Que ya parecían mitigados Si hay una década Que además lo preguntan Ahora mismo En el 7640 Si hay una década Importante Una fecha importante De actuación De esta gente Sacamantecas Sagineros Tíos de Lunto Bueno Es entre el 1900 Y el 1915 Justo En esa zona De revolución industrial De proceso Muy rápido En la sociedad Bueno Después Se mitiga Pero en la guerra civil La necesidad Parece Según Sebastián Darbo Que afloró de nuevo Los finos instintos De los sacamantecas Que en toda la zona Del río Ebro Donde se produjo La famosa batalla Del Ebro Allí hubo muchas muertes Y hubo mucha gente Con heridas Que necesitaba sangre ¿Sabes? Y hubo muchas infecciones Entonces Una de las formas De paliar esto Era Comprar sangre A esos A esos vampiros ¿No? Y Y me encontré Yendo Tanto a la parte sur De Cataluña Como en la parte sur De Huel En la Matarraña Todavía gente Todavía Gente mayor Y eso fue el año pasado Por ejemplo La última vez que estuve Que todavía recordaba A sus padres Y sus abuelos Lo que les había pasado En esa zona Con motivo De la batalla De la guerra civil La batalla del Ebro Y así como empezábamos Con unas viejas fotografías Relativas a esa portada De ABC La niña secuestrada En Barcelona Yo quiero referirme A otros documentos Otros documentos Que tienen esa pátina Extraña De lo antiguo Del antiguo Pero que no es tan antiguo Año 1932 La revista Estampa Reflejaba Un reportaje Tremendo Era otro tipo De vampirismo También vampirismo real Y aquí en España Ocurría En los mataderos De entonces La suborbial zona De la salida de Ventas Acudían personas Embozadas también En trajes negros Un traje típico En la época La mayoría mujeres Con cafeteras Con cacerolas Y la verdad es que Tal y como nos lo va a describir Ángel Briongos Llega a ser desagradable Pero nos hace una pintura exacta De lo que eran esas fotos La revista Estampa Con una polémica tremenda Por aquel reportaje Hablaba de los bebedores De sangre de Madrid Se sabía Se intuía Que a determinada hora Más o menos ahora Ya se empezaban a remolinar Para que justo Los primeros Y más Fuertes Ejemplares Vacunos Fueran sacrificados Y esas personas Que hacían una siniestra cola Eran mujeres Algunas de ellas jóvenes Muy blancas Con algún tipo de dolencia Se creía entonces Estamos hablando De los años 30 De que la tisis tuberculosis Podía ser Congestionada Y podía ser Rebatida Con dosis de sangre animal Tenía que beberse caliente Y esta gente Acudía con cacerolas Y acudía Con cafeteras Y por vez primera Uno de los grandes reporteros De Estampa Que era una revista Que menudos eran Los fotografió Y denunció A la sociedad madrileña En pleno corazón De la capital Que existía este tipo De vampirismo Este tipo de comercio Con la sangre Ángel Briongos Hice un reportaje Estupendo Recuperando toda esa historia Investigador Especializado En las viejas historias Zaragozanas Nos lo cuenta Como digo Gráficamente Escuchad atentamente Esto pasaba En el año 32 Aquí al ladito Muy cerca de nuestra radio Esperaban el turno Elegían al toro Y cuando se les clavaba Se les hundía El cuchillo en el pecho Eran toros Especialmente Digamos seleccionados Para el tema De beber sangre Porque había otra Otra parte Otra zona En la que se mataban Y no pasaban Por el tamiz este De tener que coger La sangre para beber Entonces ellos Se acercaban rápidamente Llenos de enormes latas De pucheros De cafeteras De cualquier instrumento Que pudieran coger la sangre Y había gente Que en ese momento Se la bebía Imagínate el líquido Espeso, rojo Humeante En aquel momento Que parece que tiene Que rasgar Entrando en el organismo Y cálido Con la sensación De asco Pues bueno Algunos apuraban El vaso al máximo A tenor De que no podían Tragar más Pero lo tenían Que apurar Y otros Lo llevaban rápidamente Corriendo incluso A unas personas Que en este caso Pues no se atrevían A dar la cara No se atrevían A salir a la calle A beber eso Esas personas Que se ocultaban En sus ropajes Fueron también Sorprendidas Por las viejas cámaras De estampa Y menuda polémica La que se montó Desde aquel día Esa gente desapareció No sabemos Si siguió Por otras vías Y luego Otro investigador Nos va a contar Que hasta bien entrado De los años 70 Y casi 80 Había encontrado Carmen Pásmate A este tipo de gente En los mercados De Barcelona Bebiendo sangre De las bandejas De los animales Esto ocurría Hace bien poco Y ahora lo vamos a escuchar No se si bebían sangre De esta forma Estos personajes Que tienes aquí Envueltos de leyenda Pues vamos con el Kroijak Es el término vulgaro Que se utiliza Para denominar al vampiro Este permanece En su tumba Durante 40 días Después de su muerte Mientras tanto Sus huesos Se solidifican Y sus poderes mágicos Se agrandan Permitiendo leer A todas partes En busca de sangre El Nelapsi Es un vampiro Que aqueja A unas regiones Eslovacas Y de quien se dice Que posee Dos corazones De manera similar A otros vampiros En Alemania Y Rusia El Nelapsi Sube al campanario Del templo Ejecuta su mirada Mortal de basilisco Destruye rebaños De ganado Y mata a la población Las semillas de amapola Esparcidas a lo largo De los caminos Apaciguarán Su influencia destructiva También atravesándolo Con una estaca de espino E incinerándolo En un horno de fuego Se acabará con él De verdad Que iconografía Que cosas más tremendas Seres de dos corazones Seres que Que siempre son Digamos Atacados por la vía Dura de la estaca ¿Hay alguna explicación A esta gente Que tiene necesidad de sangre? Ángel Gordon Nos hizo conocer Con toda la polémica Que también hubo sobre esto Vosotros Como siempre Tenéis la opinión última Una enfermedad Una dolencia Ellos le pusieron El nombre de hematodixia Necesidad De ingerir sangre Humana O sangre animal En gran cantidad Escuchamos Hacía muchos años Que no hablaba de esto Hemos localizado A Ángel Gordon Y nos habla de la hematodixia Podríamos llamarle Una enfermedad Una enfermedad Que le pusimos Hematodixia Como le hubiéramos podido Poner otro nombre Era simplemente Dijéramos gente Que necesitaba ingerir Dijéramos Sangre Aunque fuese A través de alimentos Inclusive pensamos Que podía ser De origen Simplemente psíquico Pero parece ser Que en muchos De los casos Concretamente en seis En la época Pues necesitaban Ingerir sangre En su momento Hicimos análisis A alguno de ellos Y bueno Tenían una capacidad Globular Impresionante Que precisamente Se hablaba de un niño De un niño Que estudiaba En la escuela Masana de Barcelona Con doce años Que parece ser Que tenía Estas características Un niño De doce años Investigado Por este equipo Que bueno Dio esos resultados Hematodixia Una especie De leyenda Envuelta En mitos No comprobados O realmente Una dolencia Que aqueja Algunas personas Descendientes De esos bebedores De sangre Quien sabe Yo te decía Carmen Que según Ángel Gordon Hasta bien entrados Los años ochenta Seguía habiendo Estas procesiones En el amanecer De gente En busca De las primeras Sangres Pues escucha Pero a veces Me fijo En según Que mercados De Barcelona Y bueno Al tomar contacto Con diferentes Personas De los despojos Que se llaman Pues siempre Me dicen Que hay personajes Que van a primera hora Precisamente Incluso para ingerir Que eso es mucho más Vamos a llamarle asqueroso Los restos de sangre De las bandejas De las vísceras Eso sigue ocurriendo Pero no necesariamente Por ello Tenían que ser Lo que yo le llamo Vampiros nacidos ¿Me entiendes? La otra realidad Milenio 3 En la ser Sobre el miedo Sobre todo en Europa Nos hemos centrado en España Pero en Europa Por este mito Tanta gente muerta Tanta gente emparedada Tanta gente Quemada viva Sobre todo a partir Del siglo XIV ¿No Carmen? A partir del siglo XIV Es cuando comenzaron A producirse Espectaculares Manifestaciones vampíricas Que además Es curioso Coincidían con las Grandes epidemias De peste Para evitar el contagio Los cuerpos Serán enterrados Precipitadamente Muchos de ellos Sin certificar La muerte clínica Por ello En días posteriores Al fallecimiento Muchos de esos cuerpos Serán hallados Completamente ensangrentados En sus panteones Pero no por haber Recibido la visita De ningún vampiro Sino porque Habían sido Enterrados vivos Y al intentar Escapar de ese ataúd Pues todas las manos Las uñas Estaban completamente Destrozadas Y su cuerpo Quedaba ensangrentado La epidemia Llegó Al más alto Índice de locura Y de muertes Inocentes A finales del siglo XIX O sea aquí al lado En la siguiente manzana De la historia Nos lo cuenta El prestigioso forense José Antonio García Andrade Hubo una epidemia A finales del siglo XIX Y además era curioso Porque muchos De estos sujetos Dieron lugar A otro tipo De mito Que era el de Clavar Una estaca de madera En el corazón De sus víctimas Con objeto De que no pudieran ser No pudieran recuperar El valor de la sangre Y quizá Y para enlazar Con un futuro programa Para dejarlo ahí Con todo el misterio Con toda la tragedia Que este tema De los vampiros tiene Nos vamos con una noticia Que recorrió el mundo En 1972 Terrible Nos la recordaba Ángel Gordon Ocurrió muy cerquita En el este de Europa Yo recuerdo Que en el año 72 Que ocurrían muchas cosas En las épocas de los 70 Recuerdo concretamente Muy cerca de Bodbodina En el sur de Rusia Concretamente Entre Rumanía Y Valakia Había una población Que vamos Eso salió En montones De periódicos Del este Que de alguna forma Hubo una comisión oficial Que mataron A ciento O sea Mataron No, perdón O sea Sino que destacaron Decapitaron Y quemaron 135 cadáveres Del cementerio De ese pueblo ¿No? El miedo y pánico El vampiro Ha hecho Que en el año 72 En un pueblo Del este De Europa Tuviera todavía Algo parecido A la edad media ¿No? Estacar Decapitar Y quemar 135 cadáveres Yo siempre decía En la época Que bueno Que si tienes algún familiar Que ha fallecido Y es uno de esos 135 cadáveres Pues sentir O ver Que una comisión oficial Te lo trata Como si fuese Un vampiro cualquiera Pues sinceramente No queda muy bien Bueno pues con eso Nos despedimos Hasta el domingo A las 3 Os esperamos aquí Y luego Mirando de nuevo Esta fotografía Aquí en el estudio La portada de ese ABC La niña secuestrada De Barcelona Las efiges en blanco y negro Una época pasada O no Todavía parece Que seguimos demasiado cerca De las sombras De los vampiros Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo